Y muy hermoso para ellos, muchas felicidades Saludándole a los padrinos de religión, señor Patrícia ¿Dónde están los aplausos, señoras y señores, que se escuchen para los flamantes hermosos? Con mucho cariño, en ese día muy especial, fecha especial y muy maravillosa De esa manera, señor, su letra, Dios va a dar Muchas felicidades, felicidades Los flamantes hermosos Con mucho cariño Para los flamantes hermosos Para los padrinos, familia, que bonito, bienvenido Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Para los flamantes hermosos, señor Omar Tarquiano Y su señora hermosa, la señora Verónica Castellón Sánchez Bienvenido, bienvenida a todas las lindas hermosas Que se aprecen Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte Para los flamantes hermosos, con mucho cariño En ese día muy especial, para ellos dos Para los padrinos también, muchas felicidades Muchísimas gracias por ese gran cariño A los flamantes hermosos también Ahí está la misturita Para los padrinos también Bienvenido, bienvenida Muchísimas gracias por ese gran cariño Para los flamantes esposos Señor Omar Tarquiano Aro Y su señora esposa, la señora Verónica Castellón Sánchez Con mucho cariño Gracias Quienes han decidido unir sus vidas en matrimonio civil. Antes de dar lectura al acta matrimonial, pues, don Omar y Verónica, quiero felicitarlos por haber decidido dar este gran paso en sus vidas para formar su familia con todos los derechos y deberes correspondientes. Así mismo, esperamos todos los que estamos aquí reunidos que esa unión que hoy se consuma sea tan sólida que nada ni nadie pueda dejarse. Ahora sí, procedo a dar lectura al acta de manifestación de matrimonio civil. En la ciudad de Guarnes, a horas 18 del día 3 de diciembre del año 2022, ante mi María Angelina Hidalgo, oficial de registro civil de la colectiva número 702 de este distrito registral. De manera libre y voluntariamente fueron presentes los contrayentes. Omar Moisés Tarquiaro, de nacionalidad boliviana, mayor de edad, hábil por derecho de estado civil soltero, nacido el 4 de septiembre del año 1986, natural de Nuestra Señora de la Paz, provincia Murillo, del Departamento de la Paz, con cédula de identidad número 63-55-85-8, hijo del señor Luis Tarqui Flores y de la señora Cecilia Aro Arcan. Verónica Castellón Sánchez, de nacionalidad boliviana, mayor de edad, hábil por derecho de estado civil soltera, nacida el 13 de marzo del año 1986, natural de Sacaba, provincia Chapárez, del Departamento de Cochabamba, con cédula de identidad 63-45-49, hija del señor Mateo Castellón y de la señora Victoria Sánchez Galar. Objeto de manifestar su voluntad y deseo de unirse en matrimonio civil, expresando que no tiene ningún impedimento ni prohibición alguna para contraer matrimonio, en el marco del artículo 147 y 148 del Código de las Familias. Y para tal efecto, acompañan cédulas de identidad, como también documentos que acreditan su libertad de estado. Es así, cumplida con todos los requisitos y formalidades exigidas por ley, y sin que hasta la fecha no se haya presentado ninguna oposición ni impedimento alguno para la celebración del matrimonio civil de Omar Moisés y Verónica, en el marco del artículo 158 del Código de las Familias. Se da por iniciado el mismo. Omar y Verónica, pues quiero indicarles también que el matrimonio civil se encuentra regulado por el Código de las Familias, la Ley 603. Voy a dar lectura a los artículos pertinentes del Código de las Familias para que ustedes tengan conocimiento de los derechos y deberes que van a asumir desde el momento en que se unan en matrimonio civil. El capítulo quinto nos habla de los efectos que genera el matrimonio civil. Y uno de los efectos que genera es la igualdad conyugal. Los esposos tienen los mismos derechos y deberes en la dirección y gestión de los asuntos del matrimonio, como el mantenimiento y la responsabilidad del hogar y la formación de los hijos. Los esposos deben guardarse mutua fidelidad, socoderse en la necesidad, asistirse en caso de enfermedad, guardarse respeto, afecto, consideraciones recíprocas. Y algo muy importante, ¿no? Es que ustedes deben convivir en el domicilio conyugal elegido por ambos, ¿no? También regula la comunidad de gananciales, ¿no? Porque a partir de este momento, todos los bienes que van a empezar a adquirir, ya van a formar parte de la comunidad de gananciales. De igual manera voy a dar lectura, ¿no? Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales. Esta comunidad se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que el otro. Y esta administración de los bienes comunes se administra de igual forma por ambos cónyuges. Los derechos y deberes respecto a los hijos se destacan con máxima importancia. Los padres deben mantener y educar a sus hijos de acuerdo a su condición y recursos económicos. Siempre con buenos... ...pensable darles muy buenos ejemplos a sus hijos, ¿no? Don Omar y señora Verónica, también es bueno manifestarlas, ¿no? Que la decisión que hoy están tomando debe ser la decisión más importante que están tomando en toda su vida. Deben contraer matrimonio con el único pensamiento de que tiene que ser para toda la vida al lado de la pareja que han escogido, porque el matrimonio es algo muy serio y se debe asumir con mucha responsabilidad. Ya que el matrimonio no es para un día ni para algunos momentos, es para toda la vida, ¿no? Recuerden que son ustedes los que van a formar una nueva familia para la ley y esto significa que ustedes van a adquirir muchas responsabilidades dentro de su hogar, porque son ustedes los que van a vivir juntos y los que se van a sacrificar por alcanzar todas las metas que ustedes se han propuesto para poder formar una hermosa familia. Si bien es cierto que quizás en su matrimonio van a experimentar algunas dificultades que todos los hogares tienen. Y para superar esas dificultades existe una herramienta única y fundamental que es la comunicación, el cual debe existir siempre en ustedes, ¿no? Ante cualquier problema, cualquier dificultad que se presente en su hogar, siempre es bueno que ustedes conversen, que dialoguen con su pareja para ver qué solución le pueden dar. Porque mientras ustedes se sigan queriendo, se sigan amando, todos los problemas pueden resolverse de la mejor forma posible sin lastimarse, ¿no? Y si el problema a veces es grave y no los pueden solucionar, siempre es bueno que busquen ayuda, ¿no? O alguna terapia familiar que los ayude a superar esa dificultad. Porque ustedes tienen que luchar por su matrimonio para que sigan juntos. El matrimonio tiene que ser para toda la vida, ¿no? Es para que cuando se presente cualquier dificultad, ustedes ya se quieran separar, se quieran divorciar, entonces no tiene que ser así, ¿no? Ustedes tienen que luchar por su matrimonio para que sigan juntos por el resto de sus vidas. Y de todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que el matrimonio es un acto voluntario en el que hoy, en esta tarde, ustedes están al lado de la persona que aman, que han escogido libremente y en la cual han depositado todas sus esperanzas, ilusiones, estabilidad y felicidad futura, ¿no? El matrimonio está basado en el sentimiento más puro del ser humano, que es el sentimiento del amor. Y bajo este concepto, es que ustedes en este día han decidido unirse en un matrimonio. Y para que este matrimonio sea exitoso, eterno, un matrimonio que realmente dure para siempre, existen tres pilares fundamentales, ¿no? Que es el amor, el respeto y la fidelidad. El amor que es sin lugar a dudas el motivo que a todo ser humano nos lleva a tomar esta decisión de unir nuestras vidas en matrimonio, al lado de la persona a la que hemos escogido como compañeros de vida. El respeto es otro pilar fundamental para lograr un matrimonio feliz. El respeto entre ambos debe ser mutuo y tiene que basarse en el amor y la admiración hacia la pareja. El respeto se debe aplicar en la forma de hablar y actuar. Estén enojados o no, siempre deben hablarse con respeto, evitando gestos y palabras duras e hirientes. La fidelidad, recuerden que desde el momento en que ustedes se acepten como esposa y como esposo, les estarán diciendo no a las futuras tentaciones que vengan de aquí para adelante, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que estos tres pilares son fundamentales para lograr un matrimonio exitoso, ¿no? Habiendo dado lectura al acta de manifestación de matrimonio civil y también a los artículos pertinentes del Código de la Familia, les voy a pedir, Omar y Verónica, que se tomen de la mano y se miren de frente ya. Mírense de frente. Mírense Omar Moisés acepta libre y por su propia voluntad como su legítimo esposa a la señora Verónica. Sí, acepto. De la misma forma le pregunta, señora Verónica, ¿acepta libre y por su propia voluntad al señor Omar Moisés? Sí, acepto. Conforme a la voluntad que acaban de manifestar en presencia de sus testigos, familiares y amigos que hoy los acompañan en esta ceremonia, yo la suscrita oficial del registro civil en nombre de la ley, la sociedad y del Estado, los declaro legítimamente unidos en matrimonio civil como esposa y como esposa. Puede dar un beso a su esposa, don Omar. Y desde este instante en que ya son marido y mujer, yo les vuelvo a recordar que el matrimonio es un compromiso para toda la vida y por lo tanto deberán regirse bajo normas de ayuda mutua, comprensión y de respeto. Deberán permanecer siempre unidos. Don Omar y Verónica, les hago la entrega del certificado de matrimonio y la libreta de familia y la partida de matrimonio. Cumpliéndose de esta manera su deseo de unirse en matrimonio civil, ya están legalmente casados, ya son esposos ante la sociedad. Con esto finalizo la ceremonia. Don Omar y Verónica, muchísimas felicidades. Les deseo que sean inmensamente felices. Los padrinos, no sé si quieren agregar algo. Muchas gracias a todos, a toda la familia por venir y muchas felicidades a los novios, especialmente a los padrinos que se vinieron desde Cochabamba. y quería acotar esto al matrimonio. Matrimonio, ya son casados, ¿no? Casa de dos, casados. Ya no es casa de uno, casa de dos, los dos ya son uno. Y lo más importante en este día, que quería decir, es que es un sueño que los dos tenían hace mucho tiempo. Pasaba un año, pasaba otro año, pero se ha cumplido ahora ese deseo de ese amor que se tiene entre los dos. Que siga creciendo ese amor, muchas felicidades y que Dios los bendiga. ¿Me ayudan, por favor, a hacer un brindis? Salud por los novios. Vamos casados. De Bonilcio, fuerte, 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 fuerte los aplausos para los flamantes esponsos. En esta tarde, muy especial para los novios. Para los padrinos también, muchas felicidades. Gracias. Con mucho cariño, para los flamantes esponsos. Ahí está la misericordia también. Y las felicitaciones de parte de los padrinos también. En esta tarde maravillosa y especial para los flamantes esponsos. Con mucho cariño. Gracias. 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 Vamos a invitar por favor al centro de la pista para poder ya empezar con mucho cariño. Ok. Y de esta manera, esta hermosa melodía, el vals para los flamantes esposos. Esto suena. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. 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 La melodía suena así. Ahí está la pistolita. Qué bonita. Y qué maravilloso. Gracias. Deолos. Deentre un acceso, mi hija, honey, puis valencia, cita, mi hermana, pathogens y Fuerte, fuerte los aplausos A ver que se escuchen Ahí está La misturita, la misturita Y la fotito Para los flamantes esposos también Vamos a sonreír a las cámaras Los padrinos Ahí está, qué bonito Seguidamente vamos a invitar A los padrinos de torta El señor Juan Gabriel López Y señora esposa La señora Giovanna Casino A los padrinos de torta Y esta hermosa melodía suena así Ahí están los padrinos de torta El señor Juan Gabriel López Y señora esposa La señora Giovanna Castellón Bailando Ese hermoso vals Matrimonial Qué bonito Muchas felicidades Felicidades Bailando Bailando Ahí se hermoso vale Con los padrinos Muchas, muchas felicidades Estas hermosas melodías Estas hermosas melodías Fuertes, fuertes los aplausos Qué bonito Ahí está Ahí está La misturita La misturita Y la fotito Sonrían, sonrían Eso Eso Seguidamente vamos a invitar A los padrinos de sorpresa El señor Eduardo Soto Y su señora esposa La señora Reina Cruz Para poder bailar Para poder bailar Ese hermoso vals Matrimonial Vamos a invitar Al centro de la pista Por favor Los padrinos De sorpresa El señor Eduardo Soto Y señora esposa La señora Reina Cruz Vamos a invitar Por favor Vamos a invitar A los padrinos de colitas Señora de Mar Villán Y señora esposa Para poder bailar Tampoco A los padrinos de colitas Están presentes Señora de Mar Y señora esposa Ok Vamos a invitar Entonces Al papá del novio Y a la hermana Con mucho cariño Al señor Mateo Al señor Luis Estar aquí Vamos a invitar Por favor Ahí está Dónde están los aplausos A ver Y esta hermosa melodía Suena así Con cariño Chau No ¿Por favor? No Si no 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 Ahí saco mucho cariño Bailando ese hermoso vale Con los flamantes esposos Ahí saco mucho cariño El papá del novio Señor Luis Tarquin Con mucho cariño Y la hermana Y la señora Judith Tarquin Con mucho cariño Fuerte, fuerte los aplausos Ahí está la misturita La misturita y los botitos Ahí están, muchas felicidades A los flamantes esposos Con mucho cariño En esta fecha muy especial Enlace matrimonial Seguidamente vamos a invitar A los padres de la novia Señor Mateo Castellón Y señora esposa La señora Victoria Sánchez Ok Ahí está, qué bonito Y esto suena así Ahí está, la misturita De esa manera se realiza Hice Enlace matrimonial Para los flamantes esposos Con mucho cariño Con mucho cariño Y amor que se tienen ellos dos Muchas, muchas felicidades Muchas, muchas felicidades Ahí está, la misturita Para los padres de la novia Señor Mateo Castellón Y señora Victoria Sánchez Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte Ahí está, los padres de la novia El señor Mateo Castellón Señora esposa Victoria Sánchez Recalcar también Que también son los padrinos De Aro Muchas felicidades Ahí está, la misturita Y la fotito Fuerte los aplausos A ver Que se escuchen Muy bien Vamos a pedir por favor A los señores garzones Para poder hacer ya El brindis Pero antes Vamos a invitar Al padrino de religión Señor Patricio Jiménez Para que pueda Decir unas palabras Y brindar Hola Hola, hola Hola En primer lugar Quiero saludar A Dios Por haber bendecido Este matrimonio Y por Por haber preparado Y también felicitarles A mis ahijados Que vivan bien Que sea por un progreso Y seguramente Quiero también saludar A mis padrinos A mis ahijados A mis papás A mis compadres Todo Y público Invitarse en general Muy buenas noches Y Seguidamente Quiero felicitarles A mis ahijados Que Que sea para Para que vivan bien ¿No? Y felicitarles Que vivan bien Que se porten bien Que hoy son novios Y Mañana Serán esposos Y Y También Quiero que me O sea Que vivan bien Y que se porten bien ¿No? Y quiero que me ayuden Después A hacer el brindis Por mis ahijados Muchísimas gracias Señores invitados Ahí está el brindis Con cariño Vamos a invitar también Y a Cedere El micrófono Para que pueda Decir unas palabras De agradecimiento De parte del Flamante esposo Señor Omar Tarek Muy buenas noches A todos Agradecer Infinitamente A todo lo que han hecho posible Acompañarme en este momento Muy importante para mí Y mi esposa Se les agradece mucho A los padrinos A mis papás A los familiares Que vinieron allá Amigos Tíos Vecinos Muchas gracias Por acompañarme en este momento Muy importante para mí Mi esposa Gracias Fuerte los aplausos Para los flamantes esposos Con mucho cariño En este día Fecha especial Para ellos dos Allí están las fotitos Las misturitas Para los padrinos también Bienvenidos Bienvenida Gracias por ese gran cariño Vamos a invitar por favor A los invitados Para que puedan hacer Su entrega Y su regalito Si hay regalitos Sorpresas también Pueden hacer llegar ahí A los flamantes esposos Ok Claro que sí Una dianita muy especial Para todos aquellos Que trajeron su regalito Eso Vamos maestro Suena Esa diana Oye Claro que sí Vamos a continuar Con las huequitas Vamos a invitar por favor A los flamantes esposos Al centro Vamos a invitar por favor A los flamantes esposos Al centro Para poder ya Seguidamente Bailar Las huequitas Correspondientes Vamos a invitar A los padrinos de religión También Señor Patricio Jiménez Y señor esposo La señora Vilma Bustamante Al centro de la pista Por favor Con su pañuelito Para poder proceder De esta manera Vamos a invitar por favor Nuevamente A los flamantes esposos Y a los padrinos De religión Al centro de la pista Con su pañuelito Con su pañuelito Listo Ok Sí Ya están Ya están Preparados Ok Estamos listos Vamos al centro De la pista Vamos a bailar Las huequitas Sí Ahí está Con los padrinos De religión Muy bien Vamos a invitar Vamos a invitar A los padrinos Por favor De religión Señor Patricio Jiménez Y señora esposa Y la señora Vilma Bustamante Claro que sí Con los pañuelitos Por favor Ok Listo Preparado Ahí está La madrina También Con sus pañuelitos Esa misturita También La misturita Ok Cuequita Boliviarita Y se va La primerita Vamos bailando Bailando Padrino Y adentro Bailando Bailando Esta es mi cuequita Vamos don Patricio Bailando 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 Para los padrinos De religión ¿Cómo suena? Ay señor padrino Cancho Cancho Canchi Malamunasata Malamunasata Casa de Chihuahui Malamunasata Malamunasata Casa de Chihuahui Esa Esa Vuelta Vuelta Como lo baila Como lo dos El padrino Eso Vamos vamos Bailando Dos años Eso si Dos dos Y esto es para vos Vamos bailando Bailando Para los padrinos Y adentro Esa Vuelta 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 Guauita Ahí Vamos bailando Bailando Para los flamantes Espozos Eso si Vamos Vuelta 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 Cuequita Boliviana Excel Excel Sí Vamos Vuelta Padrino Alvarillo Sacha Calco Chepunapa Imapacasara Imapacasara Guaguachucunapa Eso Imapacasara Imapacasara Guaguachucunapa Esa Vuelta Aro Aro Garzón ¿Dónde está el garzón? Ahí está Con mucho brillo Para los padrinos De religión Qué bonito Qué bonito Ese garzón Para los abuelitos Auqui Auqui Ahí está Con mucho cariño Para los padrinos Ahí está La charolita Las copitas Y como lo baila Como lo goza Y bailando Y bailando Y bailando 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 Para abajo Para abajo Más abajo 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 Oye Cuidado Con la madrina Eso Y dale para abajo 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 Y dale hasta el fixo Hasta el fixo Ese abuelito Mira ¿Qué pasó? Ese abuelito Maraco Dice Muy calenturiento Ese abuelito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Salud, salud Ganchito, ganchito Salud, salud, salud Vacío, vacío, vacío Para los padrinos Vamos con lo que falta Dice Y eso que viene ¡Listo! ¡Fueltito! Vamos, vamos, vamos Arriba esos corazoncitos Con amor Esos pañuelitos Esa vueltita ¡Fuequita, fuequita, fuequita, fuequita Para ti Para los padrinos Los padrinos Fuertes los aplausos A ver Para los padrinos de religión Con mucho cariño Ahí están las misturitas Las fotitos Los abrazos de felicitaciones Seguidamente Vamos a invitar a los padrinos de civil El señor Javier Lucán Aro Y señora esposa La señora Claudia Usnayo Claro que sí Ahí están los padrinos de civil Pañuelitos, por favor. Claro que sí, ¿eh? Calzón. Calzón de lana. Ahí están los pañuelitos, los padrinos de civil también. ¿Listo, preparado? Todavía no, dice. ¿Qué ha pasado? Ah. Ahí está el repetido tipá. Ahora sí. Ahí está. ¿Cuántos dolores? Eso, esa diarita, ¿eh? Esa diarita, diarita. ¿Cuántos? Doscientos dólares. Ahí está, doscientos dólares para cada uno. Ahí está la misteriosa, con cariño. Qué bonito. Las fotitos del recuerdo. Muy bien. Seguidamente vamos a invitar a los padrinos de civil, señor Javier Lucán. Aro y señora esposa, la señora Claudia Usnaio, para poder bailar estas cuequitas. Listo, 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 seguimos con las cuequitas. Muy bien. Con los pañuelitos en manito. Cuequita bolivianista y se va a la primerita. Bailando, bailando. Esa cholita dice que tiene calzón de sedal. Por saber, por saber, por saber, por saber, no sé qué voy a hacer. Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer. Esa golpita. Esa cholita dice que tiene calzón de sedal. Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer La miraría negrita, su piernecita Hasta que rascándose me diga, toma tu suerte Hasta que rascándose me diga, toma tu suerte Esa vueltita, 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 vueltita Por saber, vamos padrino, vamos bailando, bailando Dos, dos, esto es para vos Vamos padrino, dale como anoche Esa vueltita, 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 qué bonito, qué bonito Cuequita boliviana, para los padrinos Y los pañoritos, los pañoritos, vamos, vueltita, vamos, vueltita, vueltita, vueltita Como lo baila, como lo goce, padrino Y la madrina La miraría negrita, su piernecita Hasta que rascándose me diga, toma tu suerte Eso, así, así Hasta que rascándose me diga, toma tu suerte Epa, vamos, vueltita, nararito, nararito Ahí está el garzón En la copita para... Listo, listo Ya está, ya Seguimos, seguimos Ay, ay, ay Ese chapateo Eso, eso, sí ¡Vamos bailando! Ahí está, qué bonito Para los padrinos Y los padrinos de Sibili A bailar, a bailar, a bailar Zapateando, zapateando Este es zapateo Este es zapateo Este es zapateo Pateo, paseo Cuidado, cuidado con el padrino Cuidado con el flamante esposo Ahí está, ya llegó, ya llegó Cuidado, cuidado Vamos, bailando, bailando Zapateo Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo ¡Bien, bien, bien! Sácalela, eso Cuidado, cuidado ¡Oye! Sácale su guanano Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Y vamos, las palmas, las palmas, las palmas Y vamos, vamos, vamos ¡Qué bonito! Ese es zapateo Ese es zapateo Ese es zapateo Cuidado, cuidado ¡Oye, oye! Ahí está ¿Y dónde están las palmitas? Que se escuchen Las palmas, las palmas, las palmas En las palmas, en las palmas Vamos zapateando Vamos zapateando Ahí está, fuertes los aplausos Y vamos con lo que falta, dice ¡Así! ¡Vamos, vueltita, vueltita! ¡Vamos, padrino! ¡Dale como anoche! ¡Eso! ¡Je, je, 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 je! Y los palmas de ese pozo ¿Cómo lo bailan? ¡Esa, vueltita! ¡Vuelquita, vueltita! ¡Esto es mi Bolivia, señores! ¡Vuelquita! ¡Vamos, vamos, padrino! ¡Eso sí! ¡Yeah! ¿Dónde están los aplausos para los padrinos? Los padrinos de civil, muchísimas gracias Señor Javier, Luján, Aro Y señora esposa, la señora Claudia Usnayo Seguidamente vamos a invitar, por favor Con sus pañuelitos también a los padrinos Los padrinos de torta Señor Juan Gabriel López Y señora esposa, la señora Giovanna Castellón Con sus pañuelitos al centro de la pista Para poder brindarles Estas hermosas cuequitas con mucho cariño Y donde están los padrinos De torta Los padrinos más dulces de la fiesta Aquí están los pañuelitos Muy bien Cuequita bolivianita Y se va la primerita Estamos bailando, bailando Los varones aplauden Y las mujeres bailan ¡Yeah! Y adentro Y esa vueltita Y esa vueltita Padrino Vamos bailando, bailando ¡Qué, qué, qué, qué! Y esa vueltita Ay, qué bello es pensar En nuestro futuro amor Dos palomitas Dos palomitas Forman su nido Para vivir feliz Dos palomitas Forman su nido Para vivir feliz ¡Vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita! ¡Madrino! ¡Madrina! ¡Eso sí! Y los originales Ahí están con cariño Dos, dos Y esto es para vos ¡Yeah! Y las palmas Las palmas Las palmas ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo gozan, padrino? Arriba, arriba, arriba Arriba esos corazoncitos Y adentro ¡Eso, padrino! ¡Eso, madrina! ¡Eso sí! ¡Vámonos, lavantes esposos! Bailando, bailando ¡Alegría, alegría! ¡Eso, corazoncitos! ¡Epa! ¡Bien! ¿Dónde están las palmas? Las palmas Y los invitados ¿Están bien? Y vamos Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas ¡Epa! ¡Gallamos! ¡Gallamos! ¡Dixie! Ay, qué bello es pensar En nuestro futuro amor Dos palomitas Forman su hido Para vivir feliz ¡Bailamos! Dos palomitas Forman su hido Para vivir feliz ¡Esa, vueltita! ¡Qué, qué, qué! ¡Alo, arlo, arlo! ¡Barito, barito! ¡Garzón! Ahí está el garzón Con las copitas Los amigos garzones Profesionales Ahí está Para los padrinos Los padrinos De torta Señor Juan Gabriel López Ahí está Y señora esposa Ahí está ¡Seguimos! ¡Gallamos! Cuidado, cuidado Estoy saliendo con un chao Así, así Ya más de años van casi dos Bailamos, bailamos Estoy enamorado y no sabe qué Me gustaría darle un marón Cuidado, cuidado, señores El desgraciado Fiz a esperar Nadie sabía de su traición Me fue engañando, me pareció Él puso trampa en mi corazón ¡Gallamos! 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 Ahí está Cuidado, cuidado Cuidado con tu pilfrú Con tu chiquichoc A ver, una víctima Una víctima En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo Ahí me armé Le hice una cena Que no sabes Un policía nos separó ¡Gallamos! Hoy me llamo a mi celular Cuidado con los padrinos Se disculpó Me hizo esperar Paseamos juntos por Santa Fe Bayón se ve Me va a engañar ¡Ay, chavo! Ahí está Ya encontró una víctima Ahí está Subísima Subísima ¡Yeah! Fuertes los aplausos Todos los aplausos Que se escuche Muy fuerte ¡Qué bonito! Para los padrinos ¿Sabes? Esa hermosa sorpresa Ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Al matadero Al matadero Ahí está ¡Ja, ja, ja! Ni modo Reggaetón Dos mujeres y un camino Dos mujeres y una víctima ¡Cuidado, cuidado! Ahora sí está Oye, oye, cuidado ¡Yeah! Pobre padrino Y dale para abajo 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 ¡Ay, ay, ay! Padrino Yo Yo No sabía eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! Y bailamos, bailamos, bailamos ¡Lo hacemos! Pobre padrino ¡Ay, guaguas! ¡Ay, guaguas! ¡Cuidado! ¡Ja, guaguas! ¡Ja, guaguas! Eso hay que pagar Cuando uno se va Los viernes de soltero Hay que pagar Pernabé ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Suena ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo la baila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Otra víctima! ¡Otra víctima! ¡Ja! Listo Ahí está, mirá Mirá, mirá ¿Qué ha pasado? Ahora sí, también Se ha venido sin pagar, seguro Al matadero, al matadero Echate, tilín Echate Echate, dice Cuidado, cuidado Oye, ¿qué estás haciendo? Esa es la pose de Rompecatre Esos pechos Esos pechos naturales ¡Yeah! Y dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Como, como, 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 como! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Y cómo suena! Ahora sí, está Él está bien Él también Ahora sí Listo, ahí está Él también Producciones, producciones, por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta el músico! ¡Bajo, para abajo, 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 para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué grave, qué grave! ¡Qué está pasando aquí! Ya está, ya ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Pero qué está pasando ahí! ¡Eso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! Ahora sí, está, ya está livianito ahora Ya está livianito Listo, continuamos con la cuequita ¡Vamos con lo que falta! ¡Dice! ¡Dice! ¡Vamos, padrino! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta ¡Dice! ¡Alegría, alegría! ¡Arriba esos corazones! ¡Yeah! ¡Fuertos los aplausos! Ahí está Salud, 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 padrino Serviste, serviste Besito, besito Ahí están las fotitos Seguidamente ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ok, ahí está Vamos a hacer Tradicional, Tipaco ¿Cuántos dolores ahora? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos verdes? Ahí está 100 dólares cada uno Esa de ahorita Esa de ahorita Esa de ahorita Ahí está, con mucho cariño Bien, bien, bien Así Ahí está 100 dólares cada uno Muy bien Vamos a invitar, por favor A los padrinos de sorpresa Señor Eduardo Soto Y señora La señora Reina Cruz Con sus pañuelitos, por favor Y a bailar la cuequita ¿Ok? ¿Listo? ¿Preparado? Listo, listo Pasamos Vamos a invitar seguidamente A los padrinos de colita Señora de Mar Villán y señora Ahí está, con mucho cariño Vamos a invitar, por favor A los papás del novio Señor Luis Tarquin Para poder bailar Padrino de torta Ya pasó Ya pasó De anillo Vamos a invitar Ahí está ¿Dónde están las cervecitas? Salud, salud, salud Con mucho cariño Ok Vamos a invitar al padrino Señor Mateo Casillón Padrino Y los papás de la novia Y la señora Victoria Sánchez Vamos a invitar, por favor Al centro Ok, listo Cuequita, bolivianita Y se va la primerita Esos pañuelitos Los pañuelitos Vamos bailando Y las palmas Las palmas Las palmas Como lo bailan Como lo gozan Vamos bailando Bailando Y adentro Eso Eso Vamos vueltita Vueltita Yeah, yeah, yeah Bailamos, bailamos Los flamantes esposos Muchos felicidades Bailamos Todo el mundo ha recorrido En busca de una fortuna Eso sí que no ha llegado Ni al sol Ni a la luna Bonito Eso sí que no ha llegado Ni al sol Ni a la luna Bailamos, bailamos Yeah, 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 yeah Y cómo lo baila Cómo lo gozan Cuequita, cuequita, cuequita Dos, dos Esto es para vos Yeah Vamos bailando Bailando Y las palmas Las palmas Las palmas Y adentro Vamos vueltita Cómo lo baila Cómo lo gozan Cómo lo baila Esa cuequita Esa cuequita Bolivianito Cómo lo gozan Bailando, bailando Sí, 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 sí Esos pañuelitos Los pañuelitos Todo el mundo Todo el mundo ha recorrido En busca de una fortuna Eso sí que no ha llegado Ni al sol Ni a la luna Eso sí que no ha llegado Ni al sol Ni a la luna Y yo Que, que, que Aro, aro, garzón Donde está el garzón Con las copitas Listo, ahí está El garzón Y donde están las palmas Las palmas Vamos vueltas las palmas Y yo Cómo lo baila El garzón Bailamos, bailamos, bailamos Yeah, yeah, yeah Ahí está la copita La copita Salud, salud, salud Y esta es mi cumbia Y cómo lo baila El garzón Cómo se mueve El garzón Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Vuelpita Vuelpita Cadera, cadera Cadera, cadera Y bailamos Yo soy cumbia Yeah, yeah ¡Excel, sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos con lo que falta, Dixie! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Ok, ahí está La misturita Ahí está la misturita Muy bien Ahí está con mucho cariño Y seguimos Con el tradicional Tipaco A cien dólares Cada uno Esa de ahorita Dice ¡Yeah! Muchas, muchas felicidades Han aumentado Dice A 200 dólares Cada uno Muchas felicidades ¡Isa de ahorita! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Ahí está la misturita ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Fish! Ahí está con mucho cariño Y amor para los flamantes esposos Muchas felicidades ¿Dónde están las cervecitas? A ver, los invitados presenten ¡Salud, salud, salud! Las cervecitas bien frías En esta calor, ¿eh? A 90 gratos Seguidamente vamos a invitar Por favor A los papás y la novia Señor Luis Tarkin Y señora ¿Dónde está? Señor Luis Tarkin Señora La señora Judini Tarkin Muy bien Los pañuelitos ¿Listos? ¿Preparados? Huequita, bolivianita Y se va la Primerita Alegría, alegría ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Arriba esos corazoncitos Y bailamos, bailamos, bailamos ¡Día distro! ¡Yi, i, 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 i! Esa vuelta, sí Vamos, vueltita, vueltita, vueltita Con amor Para ti Bailamos, bailamos ¡Yi, i, 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 i ¡Vamos! ¿Cómo dice? A una rancherita No me mires con desprecio ¡A yo, bye! Yo no voy por tu plata Es por tus ojos ¡Paloma mía! Yo no voy por tu plata Es por tus ojos ¡Paloma mía! Vuelta, vueltita, 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 vueltita Acción, dos, dos, y esto es para vos Y vamos las palmas, las palmas Los varones aplauden y las mujeres bailan Con amor Bailamos, bailamos Y vamos Y se vuelve así Y eso Vamos, vamos, vamos Arriba los corazoncitos Y como los bailan Alegría, alegría ¿Qué vamos a decir? Anda rancherida No me mires con desprecio Yo no voy por tu plata Es por tus ojos, paloma mía Yo no voy por tu plata Es por tus ojos, paloma mía Alección Así Arobar, arbarito Garzón ¿Dónde está el garzón? Ahí está el garzón Las copitas, copitas Ganchito, ganchito Y donde está la cervecita La cervecita La cerveza hacia arriba Cerveza hacia arriba Cerveza hacia arriba Cerveza hacia arriba Salud, salud, salud Y como, como, como Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza Un vinito y un licor ¡Cadum! Quiero olvidarme de esa ¡Vamos, vamos, vamos! Desgraciada que me engañó Muy esquisito, esquisito Seco, seco, quiero yo ¡Sacón! Debo sacar de mi mente La que mi corazón Y la cervecita para arriba Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella ¡Y lo bailamos! Traicionera Embustera Mentirosa Maldita Nena ingrata Vanidosa Creída Maldita nena Traigan más cerveza Brindemos porque no está Ella le da mala Pronto La paz Y bailamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Queda! Y la cerveza para arriba A ver Para los amigos de La Paz Y la gente de Cochabamba Y la gente de Santa Cruz Cerveza hacia arriba Cerveza hacia arriba Cerveza hacia arriba Cerveza hacia arriba Toma, toma Toma tu cerveza Ese garzón El garzón nomás se lo está tomando Eso sí Ahí está Salud, salud, salud Las cervecitas La vitamina C C de cerveza Muy buenos adiós A todos Compadre y comadres Gracias Por haber venido A los 15 años De mi hijo El Omar 15 años Sus 15 primeras A mi hijo Le dicen El González ¿Sabías por qué? Porque no sabe Quién entra Cuando él sale Ustedes sabían Que el hombre Se embaraza ¿No es? Mirá vos Mirá vos El bajista Tres años Desgraciado No nace Ahí está Muy bien Aquí que están Todas esas mujeres Maltratadoras Y violadoras Así como la vocalista Del grupo Maltratadora Quiero decirle A todos ustedes Que nosotros Venimos De la asociación De transporte Pesado Hombres Mujeres ¿Para qué queremos? Si con la mano Podemos Muy bien Con todo Me despido yo No somos Con qué garzón Ni qué grupo Somos uno Cruceña de oro Música Y serie En vivo Este borracho Se ha equivocado Ahí está Salud Salud La cervecita Vamos con lo que falta Dice Para Los Flavotes de Pozo Viste Así Vamos bailando Bailando Cuequita 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 Con amor Vamos bailando Bailando Y gozando Ok Ok ahí está El tradicional Dipak Para el garzón ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos? De a 500 dólares Cada uno Ahí está Para los Flavotes de Pozo Muchísimas gracias ¿Dónde están las cervecitas? A ver Salud 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 Las cervecitas Sírvete Lleno Mil bolivianos Señoras y señores De parte de los Flavotes Esa diadita Dice Muchas felicidades Felicidades Ok de esa manera Concluimos Las juequitas Para los Flavantes Esposos Uno más ¿Quién más? A ver ¿Quién más? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Vamos a invitar Vamos a invitar también A una persona Muy importante también Al dueño De este hermoso lugar Señor Juan López Y señoras Para poder bailar En la cuequita ¿Dónde están los aplausos? Al dueño Y propietario El señor Juan López Fuerte, fuerte Los aplausos Que se escuche Con mucho cariño Muy bien Ahora sí Están los pañalitos Cuequita Bolivianita Y se va la Primerita Y eso suena Sí Alegría, alegría Vamos Las Palmas Las Palmas De adentro Eso Esa vueltecita Don Juan Como lo baila Don Juan Alegría, alegría Esa vueltecita Vuelta, vueltita, vueltita Eso sí Con amor Y bailamos Yo no soy un tren de carga Yo lo llevo pasajero Solo la llevo a mi negra En garrito carbonero Solo la llevo a mi suegra En garrito basurero Eso Vamos Bailando 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 Esto es mi Bolivia Señores Rojo, amarillo y verde Con amor Para ti Dos, dos Y esto es para vos Yeah Vamos bailando Bailando Alegría, alegría Salud Salud, salud, salud La cervecita Sírvete y lleno Eso Ja, ja, ja Vamos, vamos Vamos bailando Esa vueltecita Con sentimiento Eso sí Bailamos, bailamos, bailamos Eso fue violita ¿Cómo dice? Yo no soy un tren de carga Yo lo llevo pasajero Solo la llevo a mi negra En garrito carbonero Solo la llevo a mi suegra En garrito basurero Yeah, yeah, yeah Aro, aro, aro Garzón ¿Dónde está el garzón? Las copitas, las copitas Ganchito, ganchito Ahí está con mucho cariño Para Don Juan Salud, salud, salud Muy bien, ahí está Las recetas bien frías En esta calor Vamos con lo que falta, dice Vamos bailando, bailando Gozamos, gozamos Gozamos, 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 pincho Que qué, 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 qué Ayá, ayá, ayá Mi amor Eso, eso Eso, fañuelitos Y cómo lo baila, cómo lo gozan Los flamantes esposos ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Que se escurren! ¡Fuerte! Ahí está la misturita Los abrazos y felicitaciones Con mucho cariño La fotito, la fotito Muy bien ¿Qué más falta? ¿Alguien más? Uno más, ¿quién, quién? Vamos a invitar, por favor, al señor Juan Gutiérrez De Patacamaya, dice ¿Y los pañuelitos? No sé, así me han dado la lista Así me han dado la lista ¿Y los pañuelitos? Don Juan, ¿tu pañuelo? Sacá tu hilo, entonces Vamos, ok Cuequita, bolivianita Y se balan Primerita ¡Qué! Y vamos bailando Bailando, gozando, bailando, gozando Esos pañuelitos, esos pañuelitos ¿Qué? Inocente palomita, no te burles, mi vidita Inocente palomita, no te burles, mi vidita Chayu o el guiris pa' tu pachaguas, cachas caña huicita Manacho ya chanqui, piso pa' chusnata, atrapadorita Manacho ya chanqui, piso pa' chusnata, atrapadorita Y vamos a vueltita, vuelta, vueltita, vueltita Esos pañuelitos, don Juan Dos, dos, y esto es para vos Vamos, vamos, bailando, bailando Esas palmitas, 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 palmitas Como lo bailan, como lo gozan Don Juan Vamos, vamos, vamos Dale como anoche, eso Y adentro Alegría, alegría Arriba esos corazoncitos La linda gente de la paz Eso Así Así nomás Vamos, bailando Y como dice Así Chayu o el guiris pa' tu pachaguas, cachas caña huicita Manacho ya chanqui, piso pa' chusnata, atrapadorita Manacho ya chanqui, piso pa' chusnata, atrapadorita Y vamos, bailando, bailando Yeah, yeah, yeah Arrita Arrita Dónde está el garzón Y las cervecitas para arriba, a ver Mira ese garzón profesional Está en forma ese garzón, mira Pero en forma de alambre Estás flaco Salud, salud, salud Ay, esa Las copitas para arriba Salud Ay, esa con cariño La cervecita bien fría Vamos con lo que falta, dice Y vamos, bailamos, bailamos, bailamos Ay, ay, ay Y como lo baila, como lo goza Cuequita, 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 cuequita De amor Alegría, alegría Vamos, don Juan Yeah Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos De esta manera Cuculimos Las cuequitas Con mucho cariño Ahí está ¿Dónde están las cervecitas? A ver La linda gente de La Paz Bienvenidos Bienvenidas Salud, salud La cervecita Hace mucho calor en Santa Cruz ¿No? Ahora sí Está la gente de Cochabamba También Las copitas para arriba ¿Tenemos gente de Sucra o no? Ok, ahí está La gente de Santa Cruz también Ahí están las fotitos también De recuerdo Vamos a invitar por favor A los invitados presentes A los que faltan Hacer la entrega del regalito Si tienen regalito de sorpresa Pueden pasar ¿Ok? Mientras tanto Vamos entregando ¿Ok? Vamos a hacer una pausita Y ya retornamos con más ¿Ok? Permiso Vamos a hacer una pausita ¿Ok? Vamos a hacer una pausita Tú, un sueño perdido eres tú Me busca en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú 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 Yo sé solo mi atardecer Que envuelve en tu cielo mi bien Se muere igual que allá Y es por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño un poder que alcanzar Y te lo dice La banda sombra Para mí Y no tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar Se ahoga en el mar de tu amor Quisiera decirte hoy Que sueño un poder que alcanzar Te lo dice A banda sombra Para ti Al vivo Una vez Báilame 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 Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño un poder de alcanzar Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy, deseo poderte alcanzar Perdóname, 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 perdóname Perdóname mi amor Seguimos, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba mi gente Con ustedes, Internacional, a Banda Sombra, para ti Dessertarte, Dessertarte, Dessertarte Y apostararte entre escиваетr Gracias. 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 Muy buenas noches. Queremos solicitar en esta noche a Omar y Verónica en su día de su matrimonio. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Bendiciones. También queremos saludar a Javier Luján. ¿Dónde está Javierito? Y Claudia Usnayo. Gracias a ellos que estamos acá presentes. Somos Rumiñau y Bolivia. Hoy en día venimos desde La Vaz a cantarles y a bailar con ustedes. Invitamos, invitamos a que podamos compartir esta noche y alegrarnos de acompañar a la pareja. Simplemente esto dice así. Muchas gracias. Gracias. Me dices que te vas, pues anda vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te hice con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración y único anhelo Hoy que te alejaste a mí será muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño Esa es como dice Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así vete nomás, busca riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones ¡Vamos, que sepa querer y amar sin condiciones! ¡Vamos, que sepa querer y amar sin condiciones! Seguimos Invitamos, invitamos a todos A bailar y alegrarnos Acompañando En este lindo matrimonio No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Invitai, paloma del alma mía Invitai, paloma del alma mía Invitai, ventai, ventai Añ méthode, ma bailar y alegros Envitai, baroma del alma mía Envitai, baroma del alma mía Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo de aquellos belos momentos Tiritay, paloma de la alma mía Tiritay, paloma de la alma mía Chiqui chui, chiquito y palomita Tiritay, paloma de la alma mía ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarme Todo lo que merecías, el viento se lo llevó Porque sin Dios no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Música Ay amor, ¿por qué te arretas corazón? ¿Por qué te arretas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se mueve para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarme Todo lo que merecías, el viento se lo llevó Porque sin Dios no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, salte a bañar ¿Por qué me paso pensando día? ¿Por qué me paso pensando día? ¿Por qué me paso pensando día? Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Porque tengo tu partida, siento que todo se mueve para mí ¿Dónde está tu oscura? Vete, la tendesa me amarguró Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque mi nada no es vida si tú no estás junto a mí Todo lo que me decías es que eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va ¿Dónde me pasó? Pensando día y noche en mi vida Si no estás, se quedará Ah, 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 ah Si tú ya no estás No, no, no Seguimos, seguimos Vamos, vamos calentando de a poco Un poquito cambiando de ritmo Esto dice así Un poquito cambiando de ritmo 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 Sé que nos volveremos a ver, algún día en el más allá, para seguir bailando en el reino del Señor. Sé que nos volveremos a ver, algún día en el más allá, para seguir bailando en el reino del Señor. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Se cansaron, bienvenidos También a los que recién llegaron Seguimos, seguimos Mucho tiempo te dediqué Mi vida entera yo te la vi Hoy solo queda ya que ayer Dos mil recuerdos que he de casa Mucho tiempo te dediqué Mi vida entera yo te la vi Hoy solo queda de aquel ayer Dos mil recuerdos que he de casa Sé que tienes otro querer Que no lo quieres también lo sé Cuando lo abrazas piensas en mí Y en los mil besos que yo te llevo ¿Quieres alejarte de ti? Cuando estés lejos recordarás A cada instante de que tiras Las mil paletas de mi nombre Me acasé para que me quieras Te puse puñal en el pecho ¿Acaso para que me quieras? Te puse puñal en el pecho ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero Mañana cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Únicamente Terminar tú me has pedido Yo te lo he condescendido Ahí tienes tu cariño Por ahí te puedo decir Olvida todo, todo Menos aquella tarde Que faltamos al colegio Y nos dimos a paso Es el más bueno Él será el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedo decir Es el más bueno Él será el mejor Y yo no te merezco Por ahí te puedo decir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa que me da! ¡La pinta que se gasta! ¡Mi bola que le doy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué risa que me da! ¡La pinta que se gasta! ¡Mi bola que no se gasta! ¡Mi bola que no se gasta! ¡Mi bola que accompanied by lui! Se cansaron, de verdad se cansaron Bueno, queremos hacer una brevísima pausa Enseguida volvemos Y vamos a seguir bailando junto a Rumiñahu y Bolivia Que tengan buenas noches, enseguida volvemos Compartir este momento No pretendas, por favor, yo te lo pido Quiero tenerte, quiero tenerte Y como un lindo sueño Y hoy aquí me encuentro Solos tú y yo, nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Y con un lindo sueño Y hoy aquí me encuentro Y como lo canta, como lo canta Solo los tú y yo, nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Qué rico Con la espalda hacia arriba Y como dice, como dice ¿Dónde están las parejitas enamoradas? A ver esa vueltita Y cuantito Y vuelcita Y vueltita Y vueltita Vueltita Vueltida Vueltita Se siente ofendido Y levantamos la manito, cantamos Hoy está camino hacia la cara Hoy nada puedo remediar Por si el tiempo va a pasar O sigo enamorado Pero tomando ropa Maldita, mi duda fue fatal De la que me hizo escapar Contigo no queda en el cielo tu recuerdo Y eso como nunca pidas Llorar, llorar, llorar De veras fue un tonto Para pensar que me vas a amar Y llorar, llorar, llorar Al verte entrar con flores casadas Me pongo a llorar Y donita la parejita Con la palma hacia arriba La palma hacia arriba Vamos, vamos don Javier Para los padrinos de civil Eso, con cariño ¿Dónde está la cervecita? A ver, salud, salud Para los blamantes esposos Muchas felicidades ¡Chau! ¡Chau! Recordamos Porque recordar Es volver a vivir ¡Chau! 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 Cuando más te quiero Cuando más te amo Cuando te necesito Tú me pagas con olvido ¡Chau! Cuando más te quiero ¡Chau! Cuando más te amo Cuando te necesito Tú me pagas con olvido ¡Chau! ¡Chau! Yo no sé por qué me dejas Yo no sé por qué no vienes ¿Será que ya no me quieres? Dime por favor Yo no sé por qué me dejas Yo no sé por qué no vienes ¿Será que ya no me quieres? Dime por favor ¡Eso! ¡Epa! Y esa vueltita sensual A ver los padrinos Y eso, eso ¡Esa vueltita madrina! ¡Uh! ¡Vueltita! ¡Allá, allá y con amor! ¿Dónde están los padrinos? ¡De civil! Y cómo cantamos a ver Dice ¡Epa! ¡Y los padrinos originales! ¡Eso es la que suena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y bailamos, bailamos! ¡Web! ¡Au! ¡Sí! ¡Para los flamantes al pozo! ¡Muy las velocidades! ¡Taba, taba, taba, taba! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Cumbia! 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 ¡Recordamos, recordamos! ¡Qué bonito! ¡Qué brillante! ¡Para toda la linda gente romántica! Quiero de tu boca esa furia loca ¡Cómo dice! ¡Esa furia loca que me está matando! ¡Quiero de tus ojos tan iluminados! ¡Eso! Una luz que borre todo mi pasado ¡Y tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estoy enamorado, 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 enamorado de ti! ¡Eso! 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 ¿Dónde está la parejita más alegre, oye? ¡Eso! 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 Y para seguir bailando, Proyecto Brás, en vivo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Y bien! ¡Bien! ¡Y cómo dice! Y qué dolor, fuerza del que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor, fuerza del que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Eso! ¿Dónde están los padrinos de religión? Arriba, arriba, arriba Y los padrinos de civil ¡Eso! ¡Y yo voy a que un poco más! ¡Así nomás! Y bailamos, lo hacemos ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Otra vez, otra vez ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¡Eso! ¡Con las palmas hacia arriba! ¿Dónde están las parejitas más alegres? A ver, esa vueltita sensual ¡Báblalo! Y la vueltita, y la vueltita ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y las palmas hacia arriba! ¡Las palmas hacia arriba! ¡Las palmas hacia arriba! ¿Dónde están los padrinos? A ver, yo quiero ver la pista de baila a todos los padrinos ¡Eso! ¡Y seguimos! ¡Marcando historia! ¡Y suena! ¡Y cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Y os lo pate ese esposo! ¡Y bailamos, bailamos! ¡Y bailamos, bailamos, bailamos! ¡Borrachera, borrachera, borrachera! ¡Eres la causa de mi pelea! ¡Borrachera, borrachera, borrachera! ¡Borrachera, tú eres muy fea! ¡Eso! ¡Yo te quiero, tú me quieres, nos amamos! ¡Eres los dos no ha pasado nada! ¡Por tu culpa borrachera, borrachera, borrachera siempre me amas! ¡Y bailamos, bailamos! ¡Salud! ¡Tengo mucho cariño para toda la linda gente que nos visita desde la ciudad de La Paz! ¡Vamos, besos! ¡Bienvenidos, bienvenidas a Yachay! ¡Rico, rico, rico! ¡Y bailamos, bailamos! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Y cómo lo baila es la parte esposa! ¡Dos no, barren! ¡Dos no, barren! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Recordamos! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Esos pasitos, esos pasitos! Ahora que siento que estoy cansado, que me estoy muriendo, estoy preocupado Ay, abogado, quiero que me escuche, estoy acabando ya de tanto amor Quiero que aquí de alguna vez comprenda y reciba la herencia que voy a dejar Dar algún nombre para que no exista ninguna razón de alguna confusión ¡Vamos, vamos, cantando! ¡Frente a los pasitos originales! ¡Bien! Asunción Asunción Es mi testamento con amor Voy a dejar a todos y a todas sonriendo Es mi testamento con amor Salud, 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 salud Salud, salud, salud Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Ay, esto que suena! ¡Como, como, como! ¡Eh! ¡Fuerza! ¡Caida a vosotros! ¡Y puévanse, puévanse! Y yo voy a estar malo y presumido Ay, yo de ti me voy alejando ¿Por qué me entiendes, negro bandido? Que mi cariño ha sido matando Estás muy malo de la cabeza Y en que pienso me has enrojado Ay, negro, no sigas con esa onda Bandido, negro, me estás fallando Y negro, estás fallando Y negro, estás fallando Está muy malo de la cabeza No estás en nada, yo estoy en algo ¡Vamos! Y negro, estás fallando Y negro, estás fallando Está muy malo de la cabeza No estás en nada, yo estoy en algo ¡Qué bonito! Y como lo baila, como lo goza Y los flamantes de pozo ¡Muchas felicidades! ¡Eh! ¡Yo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y bailamos, bailamos, bailamos ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Amo! ¡Yo, yo, yo, yo! Y le απ' Y están muy malo de la cabeza No estás en nada, yo estoy en algo Y están muy malo de la cabeza No estás en nada, yo estoy llenando Está muy malo de la cabeza No estás en nada, yo estoy llenando ¡Ve las palmas de arriba! ¡Opa! ¡Recordamos, recordamos! ¿Cómo suena? Y ya verás Y como tú Algún día llorando Me pedirás perdón ¡Ya estamos, ya estamos! Y verás Y con mucho Aunque te siga amando Te gritaré Y como dice tu corazón Síguete volvándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti ¡Ya estamos! Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, 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 sigue Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir Sigue, sigue, sigue Burlate de mí Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir Y bailamos, bailamos Vamos todos Todos con las palmas arriba ¡Eso! Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Bien! 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 Y bailamos, bailamos ¡Salud, salud! ¡Cómo lo baila! ¡Y los flamantes, esposo! ¡Mucha felicidad! Ay, cariño, como yo sufro Cuando no estás cerca de mí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué un amor! ¡Para mí! Ya no quiero seguir viviendo Si tú no estás cerca de mí ¡Ya no, ya no! Y lo bailamos, lo bailamos, lo gozamos Tanto sufrir, tanto llorar Tanto quererte ¡Eso! Tanto sufrir, tanto llorar Hasta la muerte ¡Eso! ¡Venga! ¡Yo! 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 ¡Esa vueltita a los flamantes, esposos! ¡A ver! ¡No va mal! Si una flor cae de una rama Esa rama no volverá Si una flor cae de una rama Esa rama no volverá Pero la flor de tu amor Esa no se caerá Pero la flor de tu amor Esa no se caerá Si la luna sale de noche Y de días que sale el sol Si la luna sale de noche Y de días que sale el sol Porque no puedes venir A mi triste corazón Porque no puedes venir A mi triste corazón Es tan solo el cariño Lo que nos agrada Lo que nos agrada Este bello hogar Es la sana alegría Y las lindas chicas Que hay para bailar Casita de pobre Ay, discos para Aquí solo reina La sinceridad Casita de pobre Ay, discos para Aquí solo reina La sinceridad La felicidad Que rico Que rico Recordamos Y recordamos Esa vueltita Madrina Vamos para el reino Yeah, yeah ¿Dónde está la parejita Más alegre A ver Esa vueltita Muertita Casita de pobre Ay, discos para Aquí solo reina La sinceridad Eso Casita de pobre Ay, discos para Aquí solo reina La felicidad Y bailamos 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 Arriba, arriba, arriba Arriba la paz Y como lo baila Como lo goza Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego curamos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin Y como dice A ti se te olvidó Aparte del amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no te da dolor Que aceptarte otro amor El sueño del cariño Que me ha despedido Y esto dice Por eso es que me voy Golpe con golpe Yo pago Beso con beso De vuelo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso De vuelo Esa es la ley Del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y bailamos Gozamos Bien Esa es vueltita Vuelcita Como lo baila Como lo goza La linda gente de la paz Y dale la vueltita Eso Dale la vueltita Eso Yo 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 Y los padrinos Los padrinos Como lo goza Muchas felicidades La pasamos todos Seguimos bailando Torre está en la parito Más arriba A ver La palma hacia arriba La palma hacia arriba En la cervecita Bien fría Dónde está la linda Gente de la paz La mano para arriba En la paz Eso La gente de Cochabamba Dónde está La gente de Sucre De Santa Cruz Ahí está por ahí Ay, ay, ay Qué bonito Dónde están Dónde están Los familiares del novio Dónde están Los familiares del novio Los familiares de la novia Dónde están Los familiares de la novia A ver Para arriba Arriba, arriba, arriba Esa barra Ahí está Qué bonito Dónde están los hinchas del novio A ver la mano Para arriba Ahora se viene El pasito de moda El ritmo de moda Con mucho cariño Para todos ustedes Eso Suena Y seguimos marcando historia Y eso suena Correcto Así Y bailamos 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 Para todos los padrinos Vamos Hace una semana Y me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti Si tú quisieras Ser de mi enamorada Yo te prometo Amor Amor Amaré Solo a ti Soñar contigo Toda la noche Cuando me besas Al despedirte Llenas mi vida Miro tus ojos Me he enamorado Me he enamorado Y me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti Los pasitos Si tú quisieras Ser de mi enamorada Yo te prometo Amor Amaré Solo a ti Y no lees a la parejita Más alegre Éxitos 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 Bailamos 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 Y como dice Como dice Bailamos Y me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti De ti De ti Si tú quisieras Ser de mi enamorada Yo te prometo Yo te prometo Amor Amarte Solo a ti Escucha 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 Éxitos Y bailamos 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 El dos pico El dos pico El dos pico Éxitos 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 Para ti Solo para ti Y como lo bailas Y dale para abajo Pasa abajo Y dale para abajo Pasa abajo Y dale para abajo Pasa abajo Móvete 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 Y canchamos Cansamos Móvete Mentirosa Mentirosa Ayer te he visto yo Mentirosa 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 En brazos De otro amor Mentirosa Mentirosa Para que quiero tu amor Mentirosa Mentirosa En brazos Mentirosa El domingo El domingo El domingo ¿Qué? Te vi en brazos De otro Ay, ay, ay El domingo El domingo ¿Qué cosa? Un barato Un barato Un barato Un barato Como el guapo Duele Traicionera Y que me lo baila Como la danza Vamos, vamos Don Javier Vamos, de otra señora esposa De los padrinos Los padrinos De civil Eso Y bailamos Y bailamos Bailamos Como, como, como Así Y dale para abajo Para abajo Y dale para abajo Más abajo Bailamos Gozamos Gozamos Mentirosa 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 Ayer te he visto yo Mentirosa 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 Para que quiera tu amor Mentirosa 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 En brazos Y cantamos El domingo El domingo El domingo El domingo ¿Qué? Te vi en brazos De otro ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! El domingo El domingo Cuando vas con los trombos ¡Vámonos! Y las palmas ¡Arriba! ¡Torretar los flamantes ¡Esposo! ¡Bien! ¡Éxitos, éxitos! ¡Para ti! ¡Solo para ti! ¡Bien! ¡Bien! ¡Proyecto Bras! ¡En vivo! El domingo El domingo Se vi en brazos De otro ¡Ay, ay, ay! El domingo El domingo Cuando vas con los trombos ¡Oh, oh! Y bailamos, bailamos Con las palmas ¡Haz, palmas ¡Haz, palmas ¡Haz, palmas! ¡Haz, palmas! ¡Haz, palmas! ¡Haz, palmas! ¡Bien! ¿Dónde están los pasitos originales de los padrinos A ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! Lo baila Lo baila Lo baila Lo baila Así Así Con los goza Lo goza Lo goza Lo goza Así 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 Bailamos Bailamos Padrinos Ahí está ¡Cumbia! Tanta chiquilla Tanta chiquilla Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Tanta chiquilla Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Elizabeth Sofía Maruca Lidia Dorita Rosa Y Esther Tanta chiquilla Veníme a cuándo Mientras yo viva Cuántas vendrán ¡Cuántas vendrán! ¡Yeah! ¡Fueganse! 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 ¡Cumbia! Y cómo lo baila Cómo lo baila Lo baila Lo baila Lo baila Así 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 Lo goza Lo goza Lo goza Y los padrinos ¡Bailamos! Bailamos Gozamos La linda gente de la paz ¡Cumbia! Tanta chiquilla Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Tanta chiquilla Que yo he tenido Algunos nombres Voy a recordar Ría Cholanda Berta Marcela Lidia Dorita Rosa Y Esther Tanta chiquilla Que ni me acuerdo Mientras yo viva ¿Cuántas vendrán? ¡Cuántas! ¡Cuántas! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde están los flamantes esposos? ¡Con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Fuevanse! 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 ¡O si no! ¡Fuevanse! Tanta chiquilla Y como todo Y lo baila Y lo baila Y lo baila Y lo baila Así 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 Lo goza Lo goza Lo goza Así mi amor Bailamos Mientras tanto Mientras tanto ¡Fuevanse! 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 Y los bailolitos Para arriba ¡Fuevanse! ¡Vamos bailando! ¡Y vamos gozando! Yo no sé por qué tú eres tan mala conmigo Pero llorarás amargamente cuando me vaya, cuando me ausente Pero llorarás amargamente cuando me vaya, cuando me ausente Yo no sé por qué tú eres tan mala conmigo Pero llorarás amargamente cuando me vaya, cuando me ausente Pero llorarás amargamente cuando me vaya, cuando me ausente Habías dicho que me quieres y hoy te aborrezco Supaya, pachutuco y guarmista Yo sé la pachucar y guaguas Supaya, pachutuco y guarmista Yo sé la pachucar y guaguas Arriba, arriba, arriba Pero llorarás amargamente cuando me vaya, cuando me ausente ¡Qué segundista! Y vamos, las palmas, las palmas, que se escuchen. Y vamos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y cómo lo bailan las mujeres. Con mucho cariño. Y con sentimientos. Y adentro. Ay, qué triste es el querer caer. Ay, qué triste es el amar y te. Te amaré con ansias y locas hasta la hora de mi muerte. Te amaré con ansias y locas hasta la hora de mi muerte. Bailamos, bailamos. Hasta la hora de mi muerte. Hasta el día en que sucumba. Si hay amores en la tumba. En la tumba yo he de amarte. Si hay amores en la tumba. En la tumba yo he de amarte. En esa vueltita. Quiereme, odiame. Por favor, yo te lo pido. Porque el odio llere menos. Llere menos que el olvido. Porque el odio llere menos. Llere menos que el olvido. Bailamos, bailamos. Baila, la, 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 la. Baila, la, 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 la. Baila, la, 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 la. Eso, pañolito. Baila, la, 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 la. Con amor. Porque el odio llere menos. Llere menos que el olvido. Ahora sí vamos a zapatear con esto. Vamos a zapatear, señoras y señores. Y hasta aquí para todos ustedes. Vamos a romper el piso. A zapatear, señoras y señores. Vamos zapateando, zapateando. Vamos padrino, vamos padrino. Vamos, vamos, vamos. Ese es zapateo, ese es zapateo, ese es zapateo. Y donde está la gente de La Paz, a ver, arriba, arriba. Arriba La Paz. ¡Hijo, boite! Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. En su corral. ¡Bie, bie, bie, bie! Y yo, ese pollito que tú me regalaste. ¡Ese pollito que tú me regalaste! Pio, 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 triste me dice. Pio, 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 en su corral. ¡Bio, pio, 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 yo le contesto! Y les prometo que les traeré pollitas. ¡Bio, pio, pio, pio! Gracias, me dice, por prometerme la felicidad. Pio, 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 yo le contesto. Y les prometo que les traeré pollitas Pío, 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 gracias feliz Por prometerme la felicidad A la ronda, a la ronda, a la ronda Esa vueltita, esa vueltita Cuidado con sacarle el brazo, padrino A la madrina Hecho fin Y bailamos, bailamos, gozamos Baila, 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 mincholita Hasta que se te acabe tu zapato Goza, 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 mincholita Hasta que se te acabe tu zapato Baila, 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 mincholita Hasta que se te acabe tu zapato Goza, 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 sin necesidad Hasta que se te acabe tu zapato Y bailamos, bailamos, bailamos A la ronda, a la ronda, a la ronda, a la ronda Esa vueltita a su pareja, esa vueltita Vueltita, vueltita Cuidado con sacarle el brazo Arriba, arriba, arriba Más rápido, más rápido, más rápido Se cansaron Se cansaron Claro que no, claro que no Seguimos, seguimos Vamos a seguir con mucho cariño para todos ustedes Las ricas cumbias Éxitos, éxitos Y solo éxitos Y hasta aquí, señoras y señores En escenario El internacional Proyecto Brás en vivo ¿Dónde están las cervecitas? A ver, arriba, arriba La linda gente de La Paz Dixie Bonera ¿Dónde están las lindas gente de Cochabamba? Arriba, arriba, Cochabamba En las copitas para arriba Eso Para los padrinos Para toda la gente linda Proyecto Brás en vivo para todos ustedes Con mucho cariño Vamos a invitar a bailar A cada uno de ustedes A la pista de baile Sí Y esto suena Así Bailamos, bailamos Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte Quería cumbia Toma Eso, así Y vamos a invitar a bailar A todos los invitados A la pista, a la pista, a la pista Y bailamos, bailamos Y los pasitos originales Eso Y dale, 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 dale Goza, 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 goza Baila Yo, yo, yo Suena Y cantamos Al cielo quiero gritar El tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte ¿Y cómo lo cantamos, cómo lo cantamos? Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entreabierta Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Mal cerrada Eso Y donde sale la parejita Más alegre A ver Esa vueltita A su pareja Ay, ay, ay Vuelta, vueltita, vueltita Mira, bonito, para arriba ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Eso Bien, 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 bien Bailamos, mi gente Bailamos, bailamos Y baila, 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 baila Baila Bosa, 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 bosa Baila Yo, yo, yo Al cielo quiero gritar No se escucha, no se escucha El tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte Así lo quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entre abierta Y yo Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Mal cerrada Y bailamos, bailamos Ya Escucha Eso Y como lo baila Como lo goza La linda gente de la paz Y como dice Así Eso Y tú Y tú Y tú Y tú Ni siquiera Tu afecto Ni respeto Menos amor Eso Yo solo soy la puerta Donde secas Tus sueños mojados Ya te amo Al calor del pecado Por eso Cualadio Cualadio Donde la pena Tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas Lágrimas lloradas Quedarme sin ti Y como dice Si piensa que sin ti Voy a morir Hace tiempo Yo estoy Y ahora no vives de mí Otra vez Si piensa que me vas a ver Toclada Para mi corazón Solo es un desgarrado La tempestad Pasará Y la tempestad Solamente serás una brecha Y como dice Y como dice Como dice Bien Muevanse Así Y como lo mira Como lo moza ¿Dónde está la cervecita Para arriba De mi gente Y yo sí Mejor Y sé Yo la puse Bien Hace tanto tiempo Que te fuiste Tu corazón Se desvindió Después de tantas Lágrimas lloradas Quedarme sin ti Esa me perdí Si piensa que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no me decidí Si piensa que me vas a ver Toclada Para mi corazón Para mi corazón Solo es un desgarrado Si piensa que me vas a ver Si piensa que me vas a ver Toclada Para mi corazón Solo es un desgarrado La tempestad No hay que sanar Y yo de verdad Solamente serás una brecha Y cantamos Lo dice Es así 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 Bañuelo blanco Me diste Bañuelo Para llorar De qué me sirve El bañuelo Si tu amor No ha de durar Y las palmas Arriba Palmas Arriba Qué bonito Qué bonito La linda gente De La Paz La gente De Cochabamba Eso Yo 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 Ya no si tienes Por qué Yeah 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 Bailamos Los amor Y como dice Bañuelo blanco Me diste Bañuelo Para llorar De qué me sirve El bañuelo Si tu amor no ha de durar Tú representas las olas Y yo en la orilla del mar Vienes a mí, me acaricias Le das un beso y te da Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es elito en el hombre Llorar por una mujer Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es elito en el hombre Llorar por una mujer Y la palma hacia arriba ¿Dónde está la cervecita para arriba? En la parejita más alegre Esa vueltita a su pareja Y dale la vueltita Eso sí, esa vueltecita Para ti Bailamos, gozamos Bien, bien Con amor para ti Solo para ti Aunque te vayas al cielo Para estar juntito a Dios No te han de querer los ángeles Como te he querido yo Tú representas las olas Y yo en la orilla del mar Vienes a mí, me acaricias Le das un beso y te da Levantamos las manos Para arriba Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es elito en el hombre Llorar por una mujer Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es elito en el hombre Llorar por una mujer Bien Y él no lloró por amor Éxitos, éxitos Éxitos, éxitos Te maldije tantas veces Con insultos te nombré Con mi llanto y despreción Así de recio te enfrenté He querido olvidarte Que lucha no traición Pasé en esta batalla Solo soy yo Y cantamos, cantamos, cantamos Y cantamos Que no sufrió una traición Que no aguardó aquí un dolor No lo vivió Que no llora por amor Que no sufrió una traición Que no aguardó aquí un dolor No lo vivió Y vamos bailando Y como lo baila el padrino Yo, yo, yo La cervecita, la cervecita Cumbia, cumbia Solo para ti Que no lloró por amor Que no sufrió una traición Que no aguardó aquí un dolor No lo vivió Que no lloró por amor Que no sufrió una traición Que no aguardó aquí un dolor No lo vivió No lo vivió No lo vivió Eso Llegaron sorpresas especiales Ahí está una sorpresa Con mucho cariño A ver Una dianita a ver Ahí está ¡Qué bonito! Regalos, regalos, regalos especiales De parte de toda la familia Compadrinos, compadrinos Ahí está con mucho cariño La sorpresita Para los flamantes esposos Ok Ahí están las fotitos también Claro que sí Llegó la fábrica La fábrica de hacer hijos Eso sí Ahí está con mucho cariño Hay que challarlo Hay que challarlo Esta noche lo van a estrenar Sí o sí Claro que sí Hacer guaguita Arí Vamos, vamos ¿Dónde está la cervecita? A ver La linda gente de La Paz Arriba La Paz A ver ¿Dónde están los paseños? Qué bonito Bienvenidas, bienvenidas Ok, listo Ya está, ya está el regalito Muy bien Seguimos con más música Están challando, están challando Un momentito Están challando Seguimos con más música Con más sabor Éxito total para todos ustedes Internacional Proyecto Bras En vivo Ya saqué Seguimos con más música Con más sabor Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y como, como viste Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Vuelta Y bailamos Arriba, arriba, arriba ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo goza? Arriba, arriba ¿Qué? ¿Qué estamos? Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no ves igual Solo existe un abismo Que me hizo tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas Solo sabías que no A todo lo que te propongo Alto, alto, alto Para ver la música Alto, 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 alto Alto, alto Ahí está Challando Van a ser la tradición La tradición especial De esas sorpresas Tienen que estrenarlo Sí o sí El catre La habrán echado aceite, ¿no? La cervecita Vamos a challar, a challar Los padrinos de religión También con mucho cariño Que está presente Gracias por ese gran cariño Hacia los flamantes esposos Vamos a seguir challando Y a estrenarlo La cama Claro que sí La fábrica, ¿verdad? La fábrica de hacer hijos De hacer guagua Ahí está, ¿eh? Claro que sí Una dianita, maestro Vamos a hacer una dianita Y esto dice Con mucho cariño Para todos Vamos a challar, a challar Vamos a challar, a challar Va a challar, a challar Va a salir livianito de ahí Oh, man Ay, ay, ay Ahí está Ahí está La challa Vamos challando, challando La challa Eso sí Listo Falta, falta, dice Aguanta o no aguanta Aguanta, dice Aguanta, dice La multiplicadora Eso Y seguimos, seguimos Ya fue ya Listo, ahí está Polvo de gallo había sido Ni modo Listo, continuamos con la música Claro que sí Mucha felicidad a los flamantes esposos Omarito Y Verónica Qué bonito Y eso suena Así Polvo de gallo Proyecto Brasen, amigo A ver, a ver Alto, alto, alto Falta, falta, dice La madrina de Mistura ¿Qué quiere ahora? ¿Qué ha pasado? Ahora cita Vamos a invitar al Z, por favor A bailar en esta hermosa cuequita Con el padrino de religión Con mucho cariño Vamos a sacar los pañuelitos A quizás, con cariño Al señor Patricio Jiménez Y señora Vilma Bustamante Vamos a complacer esta cuequita Con mucho cariño A la pista, a la pista Claro que sí Vamos Con los pañuelitos Muy bien Listo, preparado ¿Dónde están los padrinos? Falta, ahí está Listo, listo, listo Vamos los padrinos Los padrinos ¿Y la madrina dónde está? Ahí está la madrina Muy bien Cuequita bolivianita Y se va la primerita Vamos, vamos, vamos Padrinos A bailar, a bailar, a bailar Con alegría Y amor Estamos bailando Díaz Por saber, por saber No sé qué voy a hacer Por saber, por saber No sé qué voy a hacer Y yo, por lo menos el padrino La miraría negrita Su pierdecita Hasta que rascando se me diga Toma tu suerte Hasta que rascando se me diga Toma tu suerte Y yo bailando Y yo bailando Bien, 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 bien Vamos padrino Vamos padrina Arriba, arriba, arriba Dos, dos Y esto es para vos Y donde están las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Que se escuche Y vamos, las palmas, las palmas Y como lo baila la madrina Con cariño Y adentro Y adentro Y adentro Y esa vueltita Vueltita Alegría Don Omar Con cariño Los palmas La miraría negrita Su pierdecita Hasta que rascando se me diga Toma tu suerte Hasta que rascando se me diga Toma tu suerte ¡Pues solo bailando! ¡Pasó! Ahora sí Vamos, hay que hacerle tomar Hay que hacer tomar A los flamantes de el pozo ¿Dónde están las cervecitas? A ver Garzón Tráele una botella a cada uno Los padrinos tienen sed Siguen sanos Siguen sanos ¿Por qué siguen sanos? Ya tenían que estar Trapeando el piso ¿Dónde están las cervecitas? A ver ¿Dónde están los garzones? Garzón Suegra mucho ¿Hay o no hay garzón? ¿Dónde están las cervecitas? A ver los garzones Claro que sí Vamos a complacer Muy bien ¿Hay o no hay cerveza, garzón? Eso De la botella De la botella Ahí está la cervecita Ahí está Omar sigue sano Sigue sano No me explico ¿Por qué sigue sano? Dele, dele, dele De la botella ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Esta noche quiere algo Ahí está la cervecita Salud, salud, salud Sírvanse Vamos, tomando, tomando Padrino Padrino de religión A ver los esposos Salud, salud, salud Primer día de matrimonio Esa Esta es su fiesta De ustedes Con cariño Vamos, tomando, tomando Esa sí Qué bonito, qué bonito Seguida Claro que sí Vamos a complacer Con esta morenadita Que nos pide La gente linda De la paz Vacío, vacío Ahí está la cervecita Muy bien Listo Ahora sí Continuamos, continuamos Maestro Suena Vamos con lo que falta Alegría Alegría, alegría Y esa cuequita Cuequita Bailamos, bailamos Padrino Esa fuertecita Bailalo, bailalo, bailalo Y eso Así Ahí está Vamos chavarillo Vamos a complacer Para todos ustedes Para la linda gente de la paz Con cariño A la pisa, a la pisa, a la pisa Suena Y esto suena Proyecto Brás En vivo Para todos ustedes Así Vamos, vamos, vamos Vamos a sacar las matracas Donde están Los morenos achachis Las chinitas Hermosas Bailamos, bailamos, bailamos Fuerza 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 Marcando el paso Marcando el paso Un, dos, tres Así Así Vamos, vamos Bailando, bailando Y eso Los pasitos Los pasitos Un, dos, tres Tres, dos, uno Y cómo lo baila Cómo lo goza El padrino El padrino El señor Patricio Y señora Viva Los padrinos de religión Marcando el paso Marcando el paso Vamos, vamos Vamos, vamos Fuerza Moreno Fuerza Moreno Un, dos, tres Tres, dos, uno Y cómo lo baila Cómo lo baila Dice La morinata De Oruro Llena de color De carnaval Y la mejor Del mundo Viva Mi morenata La morenata De Oruro Llena de color De carnaval Y la mejor Del mundo Viva Mi morenata Es un bello Ritmo Singular Los morenos Ya se mueven Marcando el compás Con la romellita Bailaré Y nunca te olvidaré Es un bello Ritmo singular Los morenos Ya se mueven Marcando el compás Con la romellita Bailaré Y nunca me olvidaré Con sus morenas Y su pocho De vicuña Barrilito de plata En la fiesta Más grandiosa Viva la alegría Viva el famoso Bello Carnaval Con sus morenas Y su pocho De vicuña Barrilito de plata En la fiesta Más grandiosa Viva la alegría Viva el famoso Bello Carnaval ¡Ey yo! ¡Yeah! ¡Vamos bailando, bailando! ¡En la linda gente de la paz! ¡Por uno! ¡Un, dos, tres! ¡Yeah, yeah! Marcando el paso Marcando el paso ¿Dónde están los morenos A chachis? Salud especial Álvaro La morenada Transporte pesado El C.O.C. ¡Muy bien! Para grandes amigos De Central Aroma ¡Arriba, arriba! Vamos Central Aroma Bienvenidos Bienvenidos a todos Y como lo baila ¡Yeah, yeah, yeah! Y esto es Churupa Proyecto Brás, brás, brás Y nada más El original El original ¡Yeah! Y no les da la patraquita Es así, así Cinco pesos me has prestado ¿Para qué? ¿Para qué, para qué? En la calle me has cobrado ¡Más fuerte! ¡Los escucha! Cinco pesos me has prestado Para una cerveza ¡Los escucha! ¡Los escucha! En la calle me has cobrado ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Los escucha! Proyecto Brás, Brás, Brás y nada más Bailamos, bailamos, la linda gente de La Paz, Oruro, con cariño Son lágrimas el dolor, roda por tu mejiquilla, no llores más Suspira tu corazón, amorcito, te amo, no sufras más Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte estar sin ti Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte estar sin ti Que nos importa que hable la gente anda, dile, no vas a volver a tus padres y a tu familiar Que te vas conmigo Que nos importa que hable la gente anda, dile, no vas a volver a tus padres y a tu familiar Que te vas conmigo Vamos bailando Y marcado el paso, señoras y señores Los pasitos originales Un, dos, un, dos, un, dos Así, así nomás Bailamos, bailamos Dónde están las cervecitas, a ver Salud, 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 salud Y los cantamos No me llores señorita, que aquí viene la sociedad, lo mejor del pueblo No me llores señorita, que aquí viene la sociedad, lo mejor del pueblo No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes bandas, la murí y la explosión No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes bandas, la murí y la explosión Y ahora prenda, fuego, fuego, que aquí están los, fuego, fuego Y la sociedad de morenos fiados Y ahora prenda, fuego, fuego, que aquí están los, fuego, fuego Y la sociedad de morenos fiados Y bailamos, bailamos ¡Ya! ¡Vamos, marcado en el paso! Los morenos salchachis Y las chinitas de Monza ¿Cómo lo bailan? Un, dos, un, dos, un, dos, así Arriba, arriba Transporte pensado En los originales ¡Fiam! 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 ¡Eso! Para los grandes amigos de Central Aroma Central Aroma, bienvenidos, bienvenidos ¡Vamos, don Javier! Ahí está, la linda fraternidad Central Aroma ¡Eso! ¡Y esto es tu grupo! ¡Projectón! ¡Brush! 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 ¡Y nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Y cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Eso es mi Bolivia! Ojos cerrados Te he querido Sin pensar mil veces Me voy a mi suerte Ojos cerrados Te he querido Sin pensar mil veces Me voy a mi suerte ¡Y yo! El amor es ciego Así es la vida Pase lo que pase Si llora corazón El amor es ciego Así es la vida Pase lo que pase Sin llora corazón Si llora corazón Te curo mi amor Sin la morenita Oh, cariño yo soy Señor Javier Señor Javier Luján Y señora ¡Ya está! ¡Qué bonito! Ahí sale Linda gente Alegre Para los padrinos ¿Está bien? Salud, salud ¿Dónde están las cervecitas? A ver, yo quiero ver Las cervecitas para arriba ¿Tienen cerveza O no tienen cerveza? Si me ayudan por favor Ahora sí Con mucho cariño para Vamos a tough una некra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si piensas que sin ti voy a sufrir Si piensas que sin ti voy a llorar No te equivoques no he de sufrir No he de llorar si el día te vas No te equivoques no he de sufrir No he de llorar si el día te vas Si piensas que sin ti voy a sufrir Si piensas que moriré si te vas No te equivoques no he de sufrir No he de llorar si el día te vas No te equivoques no he de sufrir No he de llorar si el día te vas ¿Y cómo dice? Vete nomás, vete nomás No mereces amor como el mío Vete nomás, adiós Vete nomás, vete nomás Yo te equivoques por tu cariño Vete nomás Vete nomás, vete nomás No mereces amor como el mío Vete nomás, adiós Vete nomás, vete nomás Vete nomás, vete nomás ¡Vamos! 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 Si piensas que sí te voy a sufrir Si piensas que sí te voy a llorar No te equivoques, no he de sufrir Lloras y el día te vas No te equivoques, no he de sufrir No he de llorar sin el coro fuerte Vete nomás, vete nomás No mereces amor como el mío Vete nomás, adiós Vete nomás, vete nomás Nunca te voy a sufrir, cariño Vete nomás, vete nomás No mereces amor como el mío Vete nomás, vete nomás Vete nomás, vete nomás Vete nomás, vete nomás Vete nomás Vete nomás, vete nomás No, no me dejes La vida no es vida Si no estás aquí Vida no, no me dejes Muévame contigo ahora Quiero la misma muerte Que vivir sin ti Vida no, no me dejes La vida no es vida Si no estás aquí Vida no, no me dejes Muévame contigo ahora Quiero la misma muerte Que vivir sin ti Y dice No, no me dejes 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 Porque me has engañado Porque me has engañado Sabiendo que moriría Sin ti No, no me dejes No, no me dejes No, no me dejes No, no me dejes Pero lo que te hace De esa vida Se pasa Si eso te lo iría No, no me dejes Y cantamos Y cantamos suerte Todo dice Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Dónde? No se escucha, no se escucha Por tu partida Por tu traición Eso Porque me has engañado Que morirías ¿Dónde? Sin tu amor Porque me has engañado ¿Qué? Sabiendo que morirías Y el coro dice Todo lo que te hace Si en esta vida Se paga Todo Se hace el hiriendo Mañana Mañana La vas a pagar Se hace el hiriendo Mañana Mañana La vas a pagar Se cansaron Se cansaron Se cansaron Quieren dormir Hay una canción Que queremos dedicar esta noche Bueno, esta mañana ya Para los amantes esposos Para los amantes esposos Y el coro cantamos Y dice fuerte Dame tu mano Jamás te dejaré Fuerte Amor mío Siempre afrontamos Lo que la vida nos puso al frente ¿Cómo? Amor mío ¿Por qué? Nada podrá Nada impedirá Mira, amor, que amor No separará Nunca jamás ¿Viste? Si partes tú ¿Cómo? O para tu alma sana Así Así corazón No te puedes amar Lejos del sol Diez años Ailando A tu lado Amar Y cumpliendo Mis promesas Aquí en la tierra Con mi corazón En la otra vida Con mi alma Amor Si muero primero Te esperaré Y si mueres antes No te olvides No te olvides Que serás el amor De mi libertad Hasta que embeguesca Mi alma Corazón ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Y reuniones ¡Un, tres, va! ¡Un Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío, siempre afrontamos lo que la vida nos puso al sentir, amor mío. Nada podrá, nada impedirá, y el amor de amor no se podrá, nunca jamás, si partes tú, o parto el más allá, así con el sol no se pueda dar, lejos del sol. Si un día salgo bailando a tu lado, me amaré concierto a mi pobreza, aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma mejor. Si muero primero que, y si mueres antes, que se nace el amor, que se nace el amor, que se nace el amor, a quien me llegas a mi corazón. ¡Viva! 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 ¡Viva la morenada! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fuerza Moreno! Son lágrimas de dolor, flotan por tus mejillas, no llores más. Desmira tu corazón, amorcito, te amo, no sufres más. Y como dice, yo sé pararme de ti, ¿qué? Prefiero la muerte a ser sin ti, yo sé pararme de ti, ¿qué? Prefiero la muerte a ser sin ti, que no se importa que haya gente amable, no vas a volver a tus padres y a tu familia, que te vas conmigo. Que no se importa que haya gente amable, no vas a volver a tus padres y a tu familia, que te vas conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Porque esto es Rumiño y Bolivia! Con lágrimas de dolor, flotan por tus mejillas, no llores más. Desmira tu corazón, amorcito, te amo, no sufres más. Y fuerte, yo sé pararme de ti, ¿qué? Eso nunca prefiero la muerte a ser sin ti, yo sé pararme de ti, eso nunca prefiero la muerte a ser sin ti, que no se importa que haya gente amable, no vas a volver a tus padres y a tu familia, que te vas conmigo. Que te vas conmigo. ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción nuevamente para los amantes esposos, con mucho cariño. Omar y Verónica, con todo cariño y con mucho amor. ¿Y dónde están los bolivaristas, una mano? No hay bolivaristas. Orientistas, estronguistas, bluministas. ¿Y dónde están los amantes de la morenada? Arriba la morenada. Y nuevamente cantamos para los amantes esposos esta canción. Dame tu mano, jamás me dejaré. ¿Qué? Amor mío, siempre afrontamos. ¿Qué? Puse al frente. ¿Cómo? Y dice, nada podrá, nada impedirá. Y el amor te amó, no te amará. O a jamás, si partes tú. Aunque el corazón, no te puede amar. Lejos del sol, dice. Diez años bailando. ¡Gracias! 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 Lo que la vida nos puso al frente Amor mío ¿Por qué? Nada podrá Nada impreñirá Y el amor de amor no separará Nunca jamás Y para Jesús O para volver a sanar A su corazón Yo te voy a llamar Me costa el sol ¿Por qué? Y el sueño se le dejó Que un amor Que parejo entregar mi promesión Aquí en la tierra Con mi corazón Y en la otra vida Con mi alma voy Si fuera primero Me esperaré Y si muere el sol No me olvidó Que serás el amor En mi vida tú Hasta siempre que sea Mi alma Bueno, seguimos, seguimos con la fiesta Si, ¡V120! Aina Unas Más Más ¡Gracias! 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 ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? En esta fiesta los más pendejos son dos con cinco mujeres No, 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 no Bueno, muchas gracias nuevamente Esto fue Rumiñago y Bolivia Nos queremos despedir con esta canción, muchas gracias por la confianza de Rumiñago y Bolivia Un saludo a Central Arauma Más ratito volvemos, no te preocupes compadre Enseguida, enseguida Esto dice así Rumiñago y Bolivia Me dices que te vas, pues anda a ver Es que ya no vuelvas a cruzarte en mi camino ¿Cómo dices? Me dices que te vas, ¿qué? A ver, por qué Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino ¿Por qué? Me quise con gran pasión y honor a un viejo Tú fuiste mi adoración, mi único amigo Hoy que te alejas de mí será muy triste Más tarde, ¿cómo olvidar nuestro cariño? Más tarde, ¿cómo olvidar nuestro cariño? Más tarde, ¿cómo olvidar nuestro cariño? Cuando te conocí, me prometiste Coraz de quererme siempre, eternamente ¿Cómo le dicen? Cuando te conocí, me prometiste Coraz de quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te vi ningún motivo ¿Será tan mejor cansar en mi pobreza? Quizás si me tengo más, buscadme y crezco ¿Por qué? No quiero que te cruces en mi camino ¿Por qué nunca fuiste fiel con mi cariño? Ya busqué yo tan mejor que me compreenda Que sepa querer y amar sin condición No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya busqué yo tan mejor que me compreenda Que sepa querer y amar sin condición ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Hasta otra oportunidad! Esto fue Ruminado y Bolivia En Santa Cruz, que fue la paz ¡Que tengan buenos días! ¡Permisa! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Questa gran sonora Dejadón y U Cuenta El hermano de la novia Acaba de ingresar En sus respectivos de galo Ahora sí nos vamos Gracias Ahí está, con mucho cariño Para Richard Garcelón La linda sorpresa también ¿Dónde están las cervecitas? A ver, salud, salud, salud La linda gente de La Paz A ver, arriba La Paz Se van alisando Todas las solteras Por si acaso Porque vamos a tirar el buquere Muchas felicidades A los flamantes esposos Con cariño Ahí está, con mucho cariño Tenemos un cumpleañero también El señor Javier Lique Con cariño Muchas felicidades Y una fecha muy especial Ahí está, con cariño Se van alisando las solteras Por favor Llegó el momento más esperado De todas las solteras Vamos a pedir, por favor Que se vayan alisando Ahí están las fotitos Del recuerdo Y las lindas sorpresas también Muchas felicidades Felicidades Se van alisando, por favor Los flamantes esposos Para tirar ya El buquete Se van alisando las solteras También se van alisando Y más adelante Ya se vienen los solteros Vamos a pedir, por favor A los flamantes esposos Alisarse Saludando también A Eduardo Sánchez El hermano de la novia Muy bien Vamos a pedir, por favor A la señora Verónica Para poder tirar ya El buquete Se van alisando, por favor Las solteras Muchas, pero muchas Felicidades A los flamantes esposos Con mucho cariño Se van alisando, por favor La novia La señora Verónica Casellón Sánchez Para poder tirar ya El buquete Para todas las solteras Sigue llegando Las sorpresitas Saludando Y sigue llegando Las sorpresitas Con mucho cariño Para los flamantes esposos Muchas, pero muchas Felicidades Muy bien Muy bien Siguen llegando Las sorpresas De parte del papá De la novia El señor Mateo Casellón Y señora Ahí está Ahí está Para don Mateo Casellón Y señora Su señora esposa La señora Victoria Muy bien Ahí está la sorpresita Con mucho cariño De parte del papá De la novia El señor Mateo Casellón Y su señora esposa Que le hacen la entrega De las sorpresas Con mucho cariño Esa dianita Para ellos ¿Cómo suena? ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Ahí está La misturita La misturita Para el señor Mateo Casellón Y su señora esposa La señora Victoria Sánchez El papá Y la mamá De la novia Las fotitos Las fotitos Las misturitas En esta fecha Muy especial Para los flamantes Esposos Muy bien Hay más sorpresas O no hay más sorpresas Ahí está Mirá Vamos a challar Ahora la sorpresita La cervecita Garzón La cerveza Ok Ahí está Dando las gracias A los señores Garzones Que hacen un gran servicio Para el padrino De sorpresa También Señor Eduardo Soto Y la señora Reina Cruz Con cariño Ahí está Y esa Dianita Y esto suena Yeah 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 Hay más sorpresas O no hay más sorpresas ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Se van alistando ya Las solteras también Porque ya se viene el momento Más esperado El buquete Para todas las solteras Y los solteros Los cotizados Ahí está la sorpresita La sorpresa especial Para los flamantes esposos ¿Dónde están las cervecitas? A ver Los amigos de La Paz Bienvenidos y bienvenidas La linda gente De La Paz La gente de Cochabamba También que nos visita ¿Dónde está la linda gente De Cochabamba? La gente de Oruro Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas Ahí está la sorpresa Más fuerte Salud, salud, salud La cervecita Y siguen llegando Las sorpresas Con cariño Las fotitos Las fotitos Ahí está De esta manera Las palomitas blancas Paz y amor Ok Y vamos a azotar Las palomitas blancas Para que haya paz y amor En toda su vida E eternidad Con cariño A la cuenta de tres ¿Está bien? Muy bien Arriba, arriba, arriba Una Dos Y tres Y tres Fuerte los aplausos Mera a ver Eso es amor Te ha encargado Bien Te ha encargado bien clarito Ahí está Con mucho cariño Y seguimos con la sorpresa Seguimos, seguimos Mientras tanto ¿Dónde está la mesa Más consumidores? A ver Salud, salud, salud Salude Realita gente de la paz Bienvenidos Bienvenidas Seguimos con la sorpresa ¿Qué más hay? Ahora A chuparse Dijo La cervecita La cervecita A ver Hay que llenar Eso Hay que llenar Ahí está La cervecita También Vamos a llenar Los vasitos Especiales Para los Flamantes Esposos Don Omar Tienes que hacerle Tomar A tu señora Esposa Ahora Va a chuparse Cerveza Muy bien Ahora La cervecita La cervecita Ahí está La señora Verónica La flamante Esposa Chupe 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 Dale Dale Como anoche ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? A ver A ver El novio Dice ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Seguimos con la sorpresa Salud 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 A los invitados También Que nos visitan Gracias por ese gran cariño Hacia los Flamantes Esposos ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver Ahí está La guagua Qué bonito Qué bonito Ahí está Y seguimos con la sorpresa La guagua Mirá Ahí está La guagua Qué hermoso Qué hermoso Ahí está Con mucho cariño Y esa Dianita Suena Qué bonito Qué bonito Y la sorpresa Para los flamantes Esposos ¿Qué? 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 Es así Yeah ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver A ver La caja fuerte La sorpresa especial Para los flamantes Esposos Salud Salud La cervecita Falta cerveza Garzón Ahí está Con mucho cariño También para los padrinos De religión El señor Patricio Jiménez Y señora esposa Vilma Bustamante Ahí está La cervecita Salud Ganchito 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 Ahí está Seco 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 Y seguimos Con la sorpresa A ver Qué más hay Qué más hay Y los amigos Que están compartiendo También de la parte Del fondo Salud 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 La mesa Más consumidora Ahí está Con mucho cariño Hace calor Salud Salud ¿Qué más hay? Ahí está El plátano Novio Tienes que hacerle Comer Tu plátano A la novia Y la novia Su pan Ahí está Con cariño Así le vas a hacer Comer Todos los días De tu vida Así se tienen Que tratar Bien Qué más hay A ver Seguimos Con la sorpresa Para la linda Gente de La Paz También Qué bonito Bienvenidos Y bienvenidas ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver A ver Arriba Arriba Ayayay Rojito Para el amor Y esa Dianita Con mucho cariño ¿Cómo suena? Así Palma 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 Yeah 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 Así nomás Así Bien Seguimos Seguimos Con las sorpresas Para los padrinos de sorpresa Muchas felicidades Los padrinos de sorpresa Señor Eduardo Soto Y su señora esposa La señora Reina Cruz Los padrinos de sorpresa ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora Vamos a ver ¿Quién gana? A ver La mamadera Chupa Chupa Ahora A la de tres Una Dos Tres Vamos Allí están las fotitos La misturita La misturita Vamos Novio ¿Dónde están los hinchas Del novio? A ver Arriba 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 Los hinchas Del novio Acabó Mirá Fuerte los aplausos A ver ¿Dónde están los aplausos Para los flamantes esposos? Y ese adarita Suena Así Con mucho cariño Palmas 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 Seguimos Seguimos Ahora Cita El bacino Tienes que llenarlo Primero con cerveza Y el primero que termine Le pone en la cabeza Ya sabe ¿No? Vamos a ver ¿Quién gana? ¿El novio o la novia? Vamos a ver ¿Quién gana? ¿Don Omar O la señora Verónica? Vamos Más rápido Más rápido Vamos a ver ¿Quién gana? Levante Directamente En la cabeza En la cabeza Fuertes los aplausos Esa adiarita Dice Con cariño Seguimos con las sorpresas A ver Salud 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 Para los amigos Que están compartiendo La vitamina C C de cerveza Muy bien Y seguimos Con la sorpresa Para los flamantes Esposos A ver A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Levante Levante ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Muy bien Seguimos Seguimos Ahí está la sorpresita Seguimos con la sorpresa Que lo abra Que lo abra Vamos a ver Qué sorpresa Hay ahí En esa caja Misteriosa El chicote Ahora cita Te portas mal En tu espalda Te va a dar ¿Sabes? Para el padrino Para el padrino De religión Ahí está Padrino Si se porta mal Le das Ya sabes ¿No? Le pones Al chancho Primero Seguimos Seguimos Con la sorpresa Le va a chicotear Dice ¡Ja, ja, ja! Dalo, dalo, dalo ¿Por qué has hecho? Decirle ¿Dónde está la fotita? La misturita también Muy bien Te va a guasquear Ahora cita Dale, padrino Dale, dale Recomendales ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver Agachate Agachate Te portas mal Te voy a dar Dile Estarás escuchando bien Novenopio No, doblate más Doblate más Vamos Ahora cita ¿Listo? En tres Dos Uno Fuerte los aplausos A ver Bien Ahora cita Para la próxima Más fuerte va a ser Seguimos Seguimos, seguimos ¿Qué más hay? A ver Ahora A la novia Madrina Ya sabe Ahora cita Ahora cita El turno De la novia De la señora Verónica Se porta mal Ya sabe ¿No ve? Ni modo Señora Verónica Ok Ahora cita A la de tres ¿Lista? Una Dos Y tres Eso Y esa de ahorita Suena Así Ahí está Con el padrino Con el padrino De sorpresa El señor Eduardo Soto Y su señora esposa La señora Reina Cruz Seguimos A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Ya no hay más? Listo Ahora cita Ahí está la misturita Ahora se van alisando Más adelante ya Todas las solteras Y los solteros Ok Ahora cita ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ahora cita Seguridad por favor Lo necesitamos A los amigos De seguridad Lo estamos extrañando A los amigos De seguridad Ahora cita Seguimos Seguimos Ahí está La fotito La fotito De recuerdo La fotito Sonrían 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 Eso sí Qué bonito Mirando Al pajarito ¿Listo? ¿Listo? Muy bien Seguimos Seguimos ¿Dónde están las cervecitas? A ver Los amigos De la mesita más consumidora Salud Ok Ahora cita Se van alisando A las solteritas Por favor Ahora Llegó el momento Del buquete Vamos a pedir Por favor A la señora Verónica Al centro Un poquito Por favor Para Poder tirar El buquete Y alístense Las solteras A ver Las solteras O las que se quieren Casar De nuevo Vamos a tirar El buquete Por favor Señora Verónica Se van acercando Las solteras Por favor Al centro Al centro ¿Dónde están las solteritas? Solteritas A ver ¿Cuántas hay? Al centro Al centro Primero Doña Vero Va a tirar El buquete Ok Vamos a solicitar A las solteritas A ver Las solteritas ¿Cuántas solteras Tenemos en esa noche? Ahí está Una Dos Vamos a pedir Seis solteras Y más adelante Seis solteros Ok Las solteras Sin compromiso Sin compromiso Muy bien Seis Seis Ahí está Otra soltera También ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Seis solteras Y más adelante Seis solteros Lista 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 Preparada Ahora cita Alistarse Chicas Porque llegó El momento Más esperado De todas Las solteritas Muy bien A la de tres Ok Comenzamos A ver Nadie más falta Posiciones Una Dos Y Tres Nada Nada Eso solamente Era amague Amague Ahora cita Atención ¿Lista Chicas? Listo Doña Verónica En tres Dos Uno Vamos Tampoco Tampoco La tercera Es la vencida Ahora cita Comenzamos Una Dos Y tres ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo agarra? A ver Fuerte los aplausos Los aplausos Que se escuchen Y esa diarita Suena así ¡Quién, quíén, quíén! ¡Sí! Ahí está La afortunada Ahora El turno De los solteros A ver ¿Cuántos solteros Cotizados tenemos En esta noche El momento De los solteros De los machos Alfas Ahí está uno ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? A ver Para los amigos Que están compartiendo La cervecita bien fría Los invitados presentes Salud, salud Allí está los solteros Dije solteros No maltratados Maltratos ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Todos los solteros A ver Listo ¿Qué más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Artos tilines habían vido ahí, mira A la de tres ¿Listo? ¿Preparados? Una Dos Y tres ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo Atención Ahí están los solteros cotizados En tres Dos Uno ¡Vamos! Tampoco Ahora cita, muchachos Esta es la vencida ¿Listo? ¿Preparado? En uno Dos Y Tres ¡Y eso! ¿Quién? ¿Quién? A ver, a ver, a ver Fuertes los aplausos Y esa diarita suena Ahí está, saludando también, saludos especiales para todos los padrinos, muchísimas gracias Por ese gran cariño Hacia los Flamantes esposos El señor Omar Y su señora esposa, la señora Verónica La torta Falta la tortita ¿Dónde está la torta? A ver ¿Hay torta o no hay torta? ¡Ay! Muy bien Vamos a morder la tortita entonces ¿Ok? ¿Dónde está el padrino de De torta? Los padrinos más dulces Señor Juan Gabriel López Y señora esposa La señora Giovanna Casellón Los padrinos de torta Ven Vamos a morder la tortita Salud especial para los padrinos de torta Bienvenidos, bienvenidas En esta fecha muy especial para los flamantes esposos ¿Dónde están los padrinos de torta? Por favor Señor Juan Gabriel López Y señora esposa La señora Giovanna Vamos a pedir la tortita por favor Vamos a morder la tortita Seguimos por favor Seguimos, seguimos Muy bien Hola, sí Ok, mordemos la torta entonces Salud, salud, salud para los amigos Inventados presentes Que están compartiendo Bienvenidos y bienvenidas No hay No hay Los padrinos de torta Estamos no están ¿Dónde y dónde? Se le solicita a los padrinos de torta Por favor Para poder ya Proceder De esa manera ¿Hay torta o no hay torta? A ver, la tortita A ver, la tortita Padrino Ok, sí Ok, sí Seguimos Sí, sí Ok, sí Dos ¿Hay torta o no hay torta? Hay torta Muy bien Ahora sí está Vamos a morder la tortita ¿Dónde están los padrinos de torta? Por favor Claro que sí Seguimos por favor Ahí está la torta Ahí está la torta Qué rico Ahí está la madrina también Ya Que muerdan los dos Que muerdan los dos Que muerdan los dos Eso sí Sí Hay una mordidita A ver Los flamantes esposos A ver Ya Estamos atentos Las cámaras A la cuenta de tres ¿Listo? ¿Listo Omar? Ok A la de tres Una Dos Y tres Los dos Eso Qué bonito Que se escuchen los aplausos A ver Que se escuchen los aplausos Fuerte, fuerte Ahora sí Los encargados de repartir la torta Seguimos con la música Seguimos con la fiesta Señor Este es Proyecto Bras Para todos ustedes Con mucho cariño Ahora sí Invitamos al centro de la pista A disfrutar Esta linda fiesta El enlace matrimonial De Omar Y Verónica Con mucho cariño Vamos a invitar a la pista La pista Señoras y señores ¿Qué suena? Ya está aquí En escenarios Proyecto Bras en vivo Y esto suena Así Para la linda gente enamorada Y los enamorados Recordamos, recordamos ¿Cómo dice? Sabes mi amor Yo nunca te he olvidado He regresado por ti Y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que tienes otro amor Para que nunca, nunca más Vuelva por ti Eso Arriba, arriba Y que vivan los flamantes esposos Qué bonito, qué bonito Y vamos a bailar, a bailar, a bailar Y bailamos, bailamos, bailamos Y Gonzalo ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Y cómo nos bailan los padrinos Y las madrinas ¡Motas felicidades! Sabes mi amor Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti Por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor Parece todo ha cambiado He regresado por ti Y nada te ha importado ¡Y canchamos, canchamos! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo ¡Inesco! Dime que ya no me quieres Que tienes otro amor Para que nunca, nunca más Vuelva por ti ¡Arriba, arriba! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que tienes otro amor Para que nunca, nunca más Vuelva por ti Eso Y eso Y la cervecita para arriba ¿Dónde está la parejita más alegre? A ver Y la parejita enamorada Eso sí Yeah ¡Esa vueltita, esa vueltita A tu pareja Con amor para ti Ya me he enterado Que te has separado Ya me contaron Que te he abandonado Seguramente No te has comprendido Que tus caprichos No te has soportado Seguramente No te has comprendido Que tus caprichos No te has soportado Que pena, 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 pena Pena, pena, pena Me das No es por ser malo Pero bien lo has pagado Lo que me has hecho Bien lo habrás recordado Que pena, 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 pena Pena, pena me das Te has recordado De como yo he llorado Pues hazme cuenta Que el mundo da vuelta Y bailamos, bailamos Así Y esa vueltita, vueltita Como lo baila Y como lo usa Vamos, vamos A todo el cariño Eso voy a empezar Para los cuadrilos de civil Vamos, don Javier Lucas Señora esposa Muchas gracias Por la preferencia Muchas gracias Y como suena Como suena Vamos, vamos Cumbia Cumbia romántica Para ti Y como lo bailan los Tengo miedo De perderte Para siempre Ni siquiera te fuiste de mí Te empiezo a extrañar Mucha suerte Te deseo Mucha suerte Si algún día te acuerdas Te acuerdas de mí Te puedes llamar Ya estamos Ya estamos Después hay tanto amor Después hay tanta ilusión Te pido de corazón No me olvides No me olvides Ya estamos Después hay tanto amor Después hay tanta ilusión De nuestra historia de amor No me olvides No te olvides Y donde están las parejillas Suena Y con las palmas arriba Y bailamos, gozamos, bailamos, gozamos Sírvete lleno, sírvete lleno Eso Como lo bailan, como lo gozan los cuadrilos Esa vueltita tu pareja Bailamos Rico Y sabor Y no mi amor Y no seas mal pensada No, no, no No tengo a nadie Cantamos, cantamos Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Que te olvidas Te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú Porque yo no soy como tú Pensando Pensando Y no cantamos, no cantamos Mi gente Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza Vamos, vamos, vamos Sabes que te quiero mucho Que te quiero mucho Sabes que cuando te vas Te extraño tanto No hay razón Para tu desconfianza Y eso Vuelta, vueltita Recordamos 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 Para ti Y donde está la linda gente De Central Aromas Vamos arriba Todos Eso Bailamos, bailamos Ahí la familia del novio Bienvenidos Bienvenidos Eso sí Y la parejita más alegra Ven los manitos para arriba Bien 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 Qué bonito Qué bonito Y lo cantamos Lo cantamos No me cambiarás Porque yo soy Tú soy Tienes que comprenderme Si quieres mi amor Me tienes que aceptar Así como yo soy Yo sé que tú me entiendes Y quieres mi amor Y quieres mi amor Y aquí estoy Para el amor Aquí estoy Con mi corazón Y vivirlo contigo Y vivirlo contigo Eso Y con la palma hacia arriba Qué bonito Qué bonito ¿Dónde está la parejita pasarela? A ver Y esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita pasarela? Esa vueltita pasarela? Esa vueltita pasarela? Tú sabes que yo Tú sabes que yo me muero Y cantamos 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 No me reclames No tengo la culpa El que se loja siempre eres tú No te das cuenta No me reclames No me reclames No tengo la culpa El que se loja siempre eres tú Eres tú Eres tú Eres tú No te das cuenta Mírate al espejo El caprichoso Solo eres tú Y bailamos, bailamos ¿Dónde están los padrinos de religión? Y la bolita para arriba El señor Patricio Jiménez Y señor esposa Viva Usamos Yogo Con las palmas Y arriba Las palmas Y arriba A ver, también tenemos Grandes amigos De transporte pesado Por ahí, ¿no? Bienvenidos a transporte pesado Vamos arriba Por aquí se entra la Roma Se entra la Roma La familia del novio Arriba, arriba Eso sí Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos También el agradecimiento Especial para los padrinos de civil Don Javier Luján Su señora esposa Muchas gracias por el cariño Muchas gracias Continuamos Ahí está Con mucho cariño Seguimos con más música Recordamos, recordamos Porque recordar Es volver a vivir Y cómo lo baila, cómo lo goza Y esa vueltita Y dice ¡Hepa! ¡Hepa! Y bailamos, bailamos ¡Yogo dice! ¡Bienvenidos a todos Tus ojos Que luz de sol Tus labios Hermoso ¿Dónde eres tú? De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Hermoso como su paisaje Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba ¡Vamos a la vida! ¡Eso! ¿Dónde está la parejita más enamorada? A ver, ¿cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¡Eso es sí! Para los padrinos de civil Señor Javier y señoras Y con la pata se abrían todos ¡Y vamos! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Y bailamos, bailamos, bailamos! ¡Y vamos, dice! ¡Así! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulce son tus labios! ¡Qué dulce, mi amor! ¡Qué hermoso eres tú! ¡Qué lindos ojitos negros! ¡Ya andamos, ya andamos! ¡Branca como la diente! ¡Hermoso como sus paisajes! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho ¡Así poderás la suerte y entregarte todo mi amor! ¡Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho! ¡Así poderás la suerte y entregarte todo mi amor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y recordamos, y recordamos, y recordamos, y recordamos, nos damos! ¡Como sí! ¡Yeah! ¡Y cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Así! Yo te quise en mi corazón Yo te amé en mi soledad Yo te pedía amados de verdad Y me decías con tristeza que no ¡Y eso! ¡Expa! 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 ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡La linda gente de la paz! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Yeah! 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 ¡Salud, salud, salude! ¡Y cómo dice, cómo dice! Perdóname Si te hago llorar Perdóname Si te digo adiós Perdóname Si te hago sufrir Perdóname Si te digo adiós ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Yeah! ¡Y la salva hacia arriba! ¡Qué bono boza! ¡Qué bono baila! ¡Te perdono! ¡Y se oye! ¡Y vueltita, 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 vueltita ¡Con amor! ¡Qué bono baila! ¡Qué bono baila! ¡Y la salva! ¡Qué bono baila! ¡Qué bono baila! Proyecto Brasen ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Dice! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así! ¡Como! ¡Ya! Recordamos, recordamos, señores ¡Y esa vueltita a tu pareja! ¡Para los enamorados! ¡Que sábado, eh! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Como, como, como! ¡Ya! ¡Para los padrinos, padrinos! ¡Muchas felicidades! ¡Los padrinos de religión! ¡Para el señor Patricio! ¡Y señora! ¡Los pasitos originales! ¡Eso sí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Y quién es con nosotros en esta linda canción? ¡Centamos! ¡Qué rico! ¡Ya no quiero beber! ¡Por ti! ¡Ya no quiero llorar! ¡Por ti! ¡Ya no quiero saber! ¡Por ti! ¡Ya no llorar! ¡Qué! Porque fuiste traicionero Te burlaste de mi vida Engañándome con otra Te fuiste de mi lado Sin embargo mi corazón Te desea mucha dicha Sin odio ni rencor Sé feliz en tu vida ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas hacia arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Suena! 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 ¡Y como, como, como! ¡Así! Y bailamos, 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 bailando Y la vueltita sensual ¡Y como! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Y como! ¡Como lo baila Fabrino! ¡Como lo baila Fabrina! ¡Pero ahorita gente de la paz! ¡Ganchamos, bailamos! ¡Y! ¡Y! ¡Dónde están las parejitas más alegres! ¡Las parejitas enamoradas! ¡Bien! 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 ¡Ganchamos, ganchamos! ¡Y como dice! Ha pasado mucho tiempo Por ti te he vuelto a ver Has pasado sin mirar Y al no te acuerdas de mí Qué fácil te has olvidado El amor que te ofrecí Por otra me abandonaste Y al no te acuerdas de mí ¡Bien! Tú me enseñaste a pensar Nunca lo voy a olvidar Y aunque no estés a mi lado Siempre te he de recordar Por esto quiero que sepas Que siempre seré feliz No seguiré aquí sufriendo Por tu amor que se fue ¡Hepa! 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 ¡Has sido más! ¡Báilá, báilalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Disfrúzalo! Recordamos Y recordamos ¡Ay, ay, ay! ¡Como, como, como! Con la espalda hacia arriba La espalda hacia arriba La espalda hacia arriba Arriba, arriba ¡Así! Ahí estamos En la parejita más alegre ¡Vamos a vos! ¡Hombre traicionero! ¡Así! Yo me traicionero Eres tú Hombre sin vergüenza Eres tú Después de quererme Y amarte Con otro cariño Te alejaste Te quiero Te adoro Me decías Al mismo tiempo Me engañapas Hombre traicionero Sin corazón ¡Qué malo fuiste Con mi querer! ¡Tención! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Bailamos, bailamos! ¡Tención! ¡Tención! Salud, salud, salud Y suena Sigue, 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 sigue Para ti Solo para ti ¿Cómo suena? ¡Así! ¡Hey! ¡Estamos bailando! ¡Y cómo nos bailan los padrinos! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Bailamos, bailamos! ¡Y yo! ¡Hey, bah! ¡Hey, bah! ¡Hey, bah! ¡Hey, bah! ¡Recordamos, recordamos! ¡Así! ¡Hey, yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Cantamos, cantamos! ¡Y yo! Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Bailamos, bailamos Bien, bien, bien Así, vamos, vamos, vamos Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos Para los bravantes de pozo, felicidades, felicidades Eso Se cansaron No se escucha, no se escucha No se cansaron, no se cansaron Y las palmas hacia arriba, las palmas hacia arriba, las palmas hacia arriba Así ¿Y dónde están las papitas del novio? Vamos arriba, todos Arriba, arriba, arriba Dios y ven Para ti Ahí están las cervecitas, salud, salud Para los padrinos, los padrinos, y los padrinas, así nomás ¿Y cómo cantamos? Dice Quisiera ser ciega Quisiera ser ciega para no ver más Ay, lo que estoy sufriendo Por quererte así Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte así Eso Va 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 Y eso Saltando, saltando, que bonito Vamos bailando Vamos gozando ¿Cuántos recordamos estas canciones? A ver ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Arriba los novios Eso Y las palmas que suenen, las palmas que suenen Las palmas arriba que suenen, que suenen Todos los Más arriba, más arriba Por ese que están caipas Salud, salud A ver los amigos De la Central Aroma Vamos Central Aroma Vamos Central Aroma Salud, salud a todos Eso Bienvenidos y bienvenidas Central Aroma Vamos a complacer Para don Javierito Estas canciones Con mucho cariño Claro que sí, eh Con mucho cariño Estas canciones El osito romeño El osito romeño Muy bien El osito romeño Bienvenido, bienvenido Por Santa Cruz está nuestro calamarqueño Aquí el osito romeño Ok Eso sí Y las palmas hacia arriba Las palmas hacia arriba Las palmas hacia arriba Dónde están las cervecitas A ver Pienso que suena Así Jeje A eso Éxito 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 Y esto es Éxito Proyecto Brás Yo hice En vídeo Quería chicha Y nos bailamos Y nos bailamos Los gozamos La rica chicha Jeje Jeje Ese Y dale para abajo Más abajo Y dale para abajo Y más abajo Ay, ay, ay Yo 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 Los pasitos originales De Proyecto Brás En Vivo Yo 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 Ya regresas a mí, tu orgullo, ¿dónde perdiste? No te quiero ver, ya te quedé a amarte No te quiero ver, por todo lo que hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses Ya no te quiero ver Éxito, éxito, solo para ti, la rica chicha Y dale para abajo, más abajo, y dale para abajo, más abajo ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos, Verónica! ¡Los pasitos originales! ¡Bien! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¿A qué volviste otra vez? ¡Dale, remolacha! Dime, ¿a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya perdiste ¡Los llamo! Cuando te pise de aquí, tu gracia no vuelve nunca Ahora regresas a mí, tu orgullo, ¿dónde perdiste? ¡Y levantamos la bonita, la bonita! No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses Y seguimos haciendo historia Y los éxitos nos van a parar Y bailamos, gozamos, bailamos, gozamos, bailamos Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Si supieras cuánto quiero abrazarte Yo tenerte, abrazarte, mi amor Y dice Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Mi amor, yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría por tu amor Y dice Eso Con sentimiento, chuvita Así, 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 así Así, mi amor Bailamos, bailamos Bien Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Cantamos, cantamos Si supieras cuánto quiero abrazarte Yo tenerte, abrazarte, mi amor Y cantamos todos Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría por tu amor Yo no sé qué haría sin tu amor Y yo yo Y yo, yo hacía Y la salva hacia arriba La salva hacia arriba La salva hacia arriba La salva hacia arriba Y los pasinos originales Yo, yo, yo ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Yo me lo vuelvo a como lo goce a los padrinos Así nomás Te amo, mi amor, te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría si tu amor, yo me moriría por tu amor ¡Qué bonito! ¡Celosa! ¿Y dónde están las celosas, a ver? ¡Celosas! ¡Celosas! ¡Éxitos! 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 ¡Consentimientos y amor! ¡Ya! 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 ¡Los pasitos originales! ¡A ver! ¡De los padrinos! ¡Ya! ¡Y cantamos, cantamos! No me dejas hablar con nadie, tú siempre muy celosa ¡Éxitos! Las chicas son mis amigas, amigas y nada más ¡Y cantamos, todos cantamos! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Celosa, celosa, celosa eres tú! ¡Exitos! ¡Exitos! ¡Y seguimos haciendo música! ¡Celosa! ¡Y los éxitos! ¡Todos los éxitos! ¡Nos van a parar! ¡Exitos! 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 ¡Todos son iguales! En esa vueltita, bailamos, bailamos, huévanse, huévanse, huévanse con mi No me dejas hablar con nadie, tú siempre, muy celosa La chica son mis amigas, amigas y nada más Y nos cantamos todos, cantamos Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, 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 celosa eres tú Y esa vueltita, esa vueltita, con amor, con amor Quería Ronish, tumba, tumba Y cómo lo baila, cómo lo goza Vamos, vamos, vamos El sol, el sol Y la cervecita, salud, salud Bailamos, bailamos, bailamos Y gozamos los éxitos Yo no sé qué voy a hacer, que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor, contigo aprendí a amar Y gozamos los éxitos Quise cuidar Quise cuidarme para no sufrir jamás Y lo que echamos, chamos Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide Olvidarte jamás, jamás Eso sí Eso sí Eso sí Olvidarte jamás, mi amor Los éxitos Los éxitos Y gozamos los éxitos No me pidas que te olvide, olvidarte jamás, jamás Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide, olvidarte jamás, jamás ¡Eso! ¡No me lo bailas! ¡Ay, ay, ay! Y con sentimiento y humildad ¡Estamos acá! ¡Y seguimos haciendo! ¡Historia! ¡Y como dice! Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide, olvidarte jamás, jamás Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvide, olvidarte jamás, jamás ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y esos pasitos originales, a ver! De los padrinos y las madrinas ¡Y eso! ¡Y dale la huertita! ¡La huertita! ¡Y dale la huertita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, damos! ¡Risa! ¡Eso! ¡Eso! ¡A fin! ¡Bailamos, bailamos! ¡Y bailamos! ¡Y bailamos, los abuelos! ¡Vamos! ¡Amame! ¡Un poquito amame! ¡Amame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale luz a mi corazón! ¡Amame! ¡Un poquito amame! ¡Amame! ¡Dale luz a mi corazón! Los aviones